Hola. Funciona, funciona. Hola Nico, Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, espera un momentito. Estoy en el coche, te voy a poner en el... Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdona. ¿Qué tal, Nico? Oye, oye. Bien, bien, bien. Estaba enganchado a tu directo, digo, a ver qué dice Yu y tal, y cuando he visto que va a salir de Algersuari, digo, ostras, pues. Atraco, atraco. No, pero... Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, muy fuerte. Bueno, no, no, bien, bien, bien. Vale, bueno, perfecto, perfecto. Que... Que, oye, estoy... Es que antes... He visto la contestación de Paco a lo que tú has dicho de Algersuari, etcétera, etcétera. Para mí, que supongo que me llevan para esto, para ver qué pienso yo de Algersuari, ¿no? Oye, ha sido un tweet sin buscar nada y Paco al responder ha generado una especie como de interés, ¿no? De, ostras, ¿no? Lo de la presión que ejerce siempre Jaume, ¿no? Con los pilotos, ¿no? Que van subiendo, ¿no? Y tú creo que también tienes tu opinión, ¿no, Nico, sobre eso? Bueno, a mí Jaime, que yo le llamo Jaime, Jaime Algersuari, me parece un tío extraordinario en muchas cosas. Entre otras, que fue pionero en el periodismo del motor, creando solo moto. Bueno, en los criterios que él ha organizado hasta última... Últimamente está organizado también en el Palau, ¿no? Eso del flat track, etcétera. O sea, me parece un fenómeno. Y él mismo, el mismo dicho por él mismo, él ya tiene una edad que dice lo que le parece y lo que quiere. Y nadie le demanda en lo que él dice y en lo que él quiere. Perfecto. Entonces, el año pasado empezó con la ola de Pedro Acosta, que evidentemente fue... Y además se llama Los últimos de Filipinas, ¿no? Porque él dice que hace el periodismo de la épica, no el periodismo de los datos, etcétera. Ok, con todo eso yo estoy ok. Con todo lo que ha hecho con Pedro Acosta, he empezado a ver cosas extrañas en el sentido de que... No podemos decir que esto sea periodismo, ¿vale? Que tú digas que este piloto es bueno, este ok, él es bueno, vale, entra dentro de la opinión y ya está. Pero que tú solamente hables de un piloto, porque a ti te parece que es el bueno, esto ya no es periodismo. Esto es alguien que está hablando y bueno, ya está. Entonces, ¿con Pedro Acosta qué ha pasado? Para mí, ¿con Pedro Acosta ha pasado? Que él puso el año pasado el punto de mira en Pedro, diciéndolo bueno que era, tal, tal, tal. Como fue de los primeros en decirlo, ostras, se arrogó una... digamos como el descubridor, luego fue a su casa, estaba en el día del Carmen con la barca, con todo, pues es amigo de la familia ya. O sea, pues todo esto perfecto, ¿vale? Pero a mí me parece que no le está haciendo bien a Pedro Acosta. Pero bueno, eso a mí, para mí queda en un... o sea, una cosa que yo pensaba hasta que vi el vídeo de ayer. Ya cuando vi el vídeo de ayer a mí me saltaron alarmas, realmente. Porque nosotros, como comunicadores, como gente que estamos con nombre y apellido soportando unos canales, creando contenido en unos canales, a mí me crea la alarma de que nosotros tenemos una responsabilidad social, incluso, ¿no? Ya. En el sentido del deporte del que estamos hablando. Entonces, ayer, para... yo creo que toda tu gente habrá visto también lo que hace Alguersuani, ¿no? Ayer dice, yo hoy estoy cabreado porque en la carrera de Moto3 no se le ha dado la importancia que tenía David Muñoz. Que es un chaval con 16 años, que se está merendando a todos, que el resto son el coro, él es el obispo, tal. Ok. Y entonces ya incluso decía que Ernest Rivera, Sendazón, se estaba equivocando. ¿Cómo no lo puede ver? ¿Cómo no lo puede ver? Y entonces, claro, aquí ya salta la alarma, se pone en rojo todo. Y yo le digo, a ver, una cosa es, si tú crees que David Muñoz es muy bueno, perfecto. Muchos lo pensamos, que es un chaval muy bueno. Pero ese chaval tiene 16 años. Entonces, lo que hace Jaime es, al narrador oficial de MotoGP, le está pidiendo que hable de David Muñoz, pero no porque sea buen piloto o peor, sino porque tiene 16 años. Esto es lo perverso. Esa es la alarma, ¿no? La edad, ¿no? Claro. Después de los 18 años, todo esto, ¿no? Tú enfocas por esto, ¿no? Claro, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Tú, Lluís, tú también tienes hijos que ya han pasado esa edad. Yo tengo uno que está con 18 años, es deportista también y quiere ser deportista. O sea, son edades muy, muy, muy tempranas. A pesar de que ellos en el motociclismo puedan frenar a 2.40 con 16 años, perfecto, pero sus cabezas no son de un chaval de 20 años, tío. Entonces, además, cuando hay una alarma social grande porque han fallecido varios pilotos en esas edades, tú no puedes estar haciendo fuegos artificiales constantemente porque uno, un chaval de 16 años, esté ganando o esté en los puestos de arriba con respecto a gente de 18 y de 20 años. No te puede, te lo juro, no te puede. Además, Nico, en Dazón hablan mucho de Acosta y de Muñoz. Además, no es que digas que no hablen, es que hablan mucho. Quiera que hablen más todavía, entiendo. Claro, pero yo creo que, mira, una vez cuando fue, cuando Jordi Torres debutó en Superbikes, pues, ostras, hice un carrerón de la leche y yo lo estaba viendo en Teledeporte y no decían nada, iba quinto, joder, era como si estuviese por ahí. Y Alguerfue decía, pero no lo están viendo, que hay un español ahí, quinto, que acaba de llegar y tal. Y yo digo, pues, es verdad, o sea, tienen que resaltar esto, porque nosotros, es la afición española la que se está dirigiendo, ¿no? Entonces, resáltalo, pero tú no puedes mirar el DNI de las personas y decir, ah, este tiene 16 años, entonces voy a hablar del más pequeñito de todos, porque se está merendando a los demás. No, primero, no se los está merendando. Eso es mentira, no se los está merendando. No les ha ganado. Está con ellos por muchas cosas que tú comentas en tu canal, porque Moto3 está montada de esta manera, con los rebufos, con las llegadas, con tal. Está ahí, entre otras cosas, por eso. El chaval, yo le he tenido en mi canal a David. Y mi primera pregunta fue, ¿es verdad que tú tienes 16 años? Pues parece que tienen, ¿sabes? Parecen adultos, pero son chavales, son chavales. Son chavales que yo, cuando hablo con ellos y les entrevisto, me sabe mal porque no tengo conversación con ellos. Pero es que tampoco lo tengo con mi hijo, porque tienen 16 años. Exacto. Y puedes confundirlos, que ya están en un sitio que no están y después, ¿me entiendes? Cuando algo se les tuercen, no lo asimilan, ¿me entiendes o no? Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Esto es una cosa que el propio deporte ya te pone en tu sitio, ¿sabes? Cuando las frustraciones ya las manejarás con tu entorno. Pero yo creo, que es lo que quería decirte sobre todo, es que nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad y no podemos cometer el error de a un chaval, por su edad, precisamente por este criterio, decirle que es el mejor de todos. Porque luego se pega un palo como el que se ha pegado Pedro Acosta y tiene el FEMUR roto y no le dejan competir. Y esa frustración, ¿sabes quién se la come? El chaval. Y su padre y su madre. No te la comes tú, se la come él. El tuit de... Voy a leer el tuit contigo delante, Nico, si no te importa. El tuit de Paco, que es brutal. Os leo el tuit de Paco Sánchez, ¿vale? Dice, como decía un buen amigo, la victoria tiene muchos padrinos y la derrota solo deja huérfanos. Hay que dejar crecer a estos chicos que son unos cracks, pero que han de continuar trabajando con humildad y mantener los pies en el suelo. Ha sido un buen tuit de Paco Sánchez, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, me parece una reflexión muy buena, pero además yo le añado un factor que está en el mundo del deporte, que es el factor lesión. El factor lesión, que es una cosa ajena a ti, probablemente, te puede arruinar. Y eso tú no lo controlas. Y te arruina una carrera. El propio Alaysa, pues hemos con la noticia de la tarde, es esta, que ha sacado un comunicado a Priya y viendo que tenía el calcáneo roto. Entonces, la lesión tú no la controlas. Y ahí es donde está el peligro, tío. Y venimos de Pedra Costa, del inicio de Moto2, que ha sido complicado, que hay mucha gente que ya se le tiraba encima también, ¿eh? Porque, hostia, entiendes uno, que era la expectativa que iba a ganar la primera carrera, ¿te acuerdas tú, no? En los medios, que era una especie de... Esperaban todos victoria en la primera carrera, ¿te acuerdas? Sí. Y luego está... Sí, y este tipo de comunicación, Lluís, genera un... O estás conmigo o estás contra mí, ¿sabes? Y esto no hace ningún bien al deporte. Porque al final, si fuese una carrera solamente para ver a Pedro Acosta, y cuando no está, como ayer dice Jaime Alguersuari, dice, no me interesa Moto2, hostia, no te interesa porque tu piloto no está. Esto lo dice él en el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no lo dice, lo dice, sí, sí. Claro, él es un tipo... Bueno, una persona, pero no le voy a decir un tío, un tío. Es una persona que tiene su edad y que él mismo ya ha dicho, mira, digo lo que me da la gana y ya está. Bueno, mi... Y además él se excusa al final del vídeo, él pide perdón. Porque sabe que está... Porque en su interior hay algo que le dice que sabe que esto es un error. Pero mi mensaje hacia él sería, Jaime, tú puedes decir lo que tú quieras, pero dilo en tus cenas, con tus amigos, díselo a Krivi cuando esté cenando con él, a... Pero tú no puedes salir en redes sociales haciendo esto con un chaval de 16 años. No se puede, en mayúsculas. Lo siento mucho porque, como él dice, que yo amo a la gente que le está diciendo que no se da cuenta, yo también, me cae muy bien Jaime Algar Suari. Yo lo he tenido en el canal, disfruto con él, me veo en sus últimos de Filipinas, pero aquí, para mí, ha pasado una línea que no debemos traspasar. Es mi opinión, es mi opinión. Está Nico, pues mira, haré el directo y me enchufaré al tuyo después, que tienes tú ahí movida también. ¿Quién viene a la CABE? ¿Quién más viene? Sí, bueno, viene la CABE, yo escararo, yo escararo, que retomamos las tertulias del lunes post-gran premio y yo estoy llegando ya a Revival para montar porque al final, ¿sabes? Como vamos nosotros solos, tengo el ordenador, las dos cámaras, los micrófonos, y me vengo con mucho tiempo, pero hablaremos de este tema, hablaremos de la lesión de Alex Espargar hoy, por supuesto de la carrera y de Moto3, que es muy interesante el debate que tú abres, que es, ¿estas carreras deberían darse así? ¿De verdad? ¿No? ¿Entrando 17 días por rebufo en curva? Claro, es peli, es un debate, tío, es un debate. No, 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 esto, Nico, mira, tengo aquí, Manolo, ya me está entrando. Hola, Manolo, está aquí, Manolo, no, no, este debate, Nico, de... de Moto3, es tremendo, además, él dice, remontó y tal, hostia, pero hizo la, bueno, hizo en parrilla, hizo muy atrás, o sea que el ritmo, o sea, a veces engaña mucho Moto3, no seas remontadas, tienes los delante lentos y tú tienes pista libre y puedes remontar, ¿sabes? Sí. Es muy complicado, entonces, eso no hay que confundirlo, pero bueno. Oye, pues nada, aprovecho para saludar a Manolo y nada, que tengáis buena, buena transmisión, que vamos, la tarde está, como dices tú, está calentita, Manolo te está oyendo, tú no lo puedes oír a él, porque mi sistema no me deja, no me deja, pero él te está oyendo ahora mismo, Manolo, te está oyendo, Manolo, la gente está encantada con la entrevista que hicimos en el canal, que le agradezco también públicamente aquí a Lluís, que nos puso en contacto y nada, ahora me enchufo a escucharos, mientras monto mi meeting live y a las 9 horas directo. Un abrazo fuerte, Manolo, y para ti también, Lluís, un abrazo fuerte. Pues gracias, Nico, por la llamada, por acoger la llamada y vamos a hacer el vídeo y después os vemos también, ¿vale? Ahí con... Ok. Genial, un abrazo. Muy bien, Nico, venga, hasta luego. Un abrazo, chao, chao, hasta luego. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo me oyes? Perfecto. Vale, estupendo. Compongo que debe ser el iPad, porque... Sí, sí, es el iPad, sí, porque en el teléfono, vas a escribir, vas a ser más cómodo con el iPad, tío, lo pongo ahí, la pantalla es más amplia, ya no tengo que estar moviéndola, tengo miedo que me caiga el teléfono de dónde está y todo eso, bueno, la perspectiva, que habéis hablado con Nico, la hora... estábamos en directo, he abierto el directo y Nico se ha conectado a nuestro directo, entonces, como ahí hay confianza, lo he llamado por teléfono y me la ha cogido, ¿sabes? Y él tiene una... Es muy interesante, malo, lo que ha pasado ahí con este vídeo de... Ahora vamos a hablar de eso ahora, de John Ma, pero Nico ha querido también entrar y dar su opinión, tiene ganas de entrar y también dar su opinión porque cuando ha visto el vídeo le ha entrado unas ganas de comunicar, ¿sabes? Muy bestias, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, estoy acabando de poner... ¡Ay, mierda! Estoy acabando de poner aquí cosas porque se me ha acumulado la faena con esto y... Vale, ya te tengo aquí, perfecto, perfecto, ya te tengo aquí. A ver, que me organice, pantalla, vamos a hablar de... Bueno, un momentito, si es plau, vale, ahora, un momento, me lo lo... Bueno, Manolo, gracias por hacer otro vídeo seguido, ayer hicimos directo de la carrera, hoy, otra vez, otro vídeo, hoy estamos en Twitch para... No queremos pisar el vídeo de YouTube, por eso lo he hecho en Twitch, así lo grabamos tranquilos y el vídeo de YouTube va... Se va viendo en YouTube, no lo pisamos con este, pero... Manolo, primero de todo, perdona por... por... por otra vez, eh... abusar de ti, llamarte para... en 24 horas, dos directos, pero hoy tiene muchas ganas de... de... de hacerlo, siempre lo hago yo solo, pero hoy tiene ganas de hacerlo contigo, o sea, te va bien, a ti entrar, Manolo, y hablar con la gente, ¿tienes ganas? ¿sí, eh? Sí, a mí me gustan, son cosas que normalmente, mientras no se me acabe el rollo, se nos acabe a todos, pues sí, me gusta, es una... es un poco la mejor... la mejor evidencia de las redes sociales, porque puedes entrar, puedes hablar, puedes discutir, cosa que en las redes sociales, pues, se limitan normalmente, porque yo no las uso a... a unas... a unas escritas, tal y cual, aquí hay más directo, y por lo tanto, es... es un trabajo, para mí. Y tanto, y tanto que sí. Manolo, primera, antes de hablar de lo del... el ROA2HRC, o MotoGP, que quiero hablar contigo de esto, antes de nada, eh... noticias de última hora, no sé si has visto las noticias de... de que Alex Sparcarot tiene una fractura en el calcáneo, en el calcáneo, en el hueso del talón, que... no se la vieron en la carrera. Eh... o sea, está la gente un poco, ahora, encendida, yo creo... yo tengo una explicación, un poco, a ver si intento explicarlo bien, pero de entrada, eh... lo que salta a la vista, es que, en carrera, en el Gran Premio, no había fractura, solo contusión muy fuerte, se corrió, y ahora hay fractura. La pregunta, la gente se hace la pregunta, Ostras, ¿no dijeron la fractura para correr, o hubiese corrido con fractura? Esta es la pregunta, ¿no? Si hubiese corrido con fractura, o fue un desliz de no verla, y no tiene más importancia, porque es un hueso que está ahí metido, que no es muy importante, que se rompe, y tal. No sé si tú has tenido alguna experiencia, en alguna lesión de estas, con algún piloto, pero de entrada, suena bastante mal esto, de todas formas, el talón, el talón, en sí mismo, no es una articulación, si es en el talón, no es una articulación, es un hueso que está ahí, quieto, de alguna manera, y sirve para apoyar, pero me sorprende mucho, yo creo que se han equivocado, o en el comunicado, o han puesto fractura, cuando en realidad, debe ser una fisura, que también es una fractura, es diferente a su forma de curación, es evidente que una fractura, es difícil que digan, que no se puede operar, y una fisura no se opera nunca, porque las fisuras son muy pequeñas, son como unas roturas, como un hilo, que se juntan muy rápido, porque no hay ningún tipo de distancia, en el hueso, por tanto yo creo que es una fisura, eso duele al principio, porque lógicamente el cuerpo, nota que hay ahí una, entonces se hincha, se hincha, y lo que duele, es la hinchazón, entonces yo creo que ha sido eso, mi opinión es que ha sido una fisura, yo creo que con una rotura real, no lo dejan correr, no hubiera podido correr, si se hubiera abierto el hueso, vale, yo lo digo porque, a ver, yo no sé que tiro utilizan en MotoGP, para decir si eres fit o en fin, yo sé que los pilotos poderosos tienen más peso, o los pilotos que interfieren en el campeonato, tienen más peso, siempre ha sido así, y siempre hemos hablado, y hace nada, tan solo unas horas, hablábamos de que en MotoGP, después de lo de Mark Márquez, habían cambiado las cosas, no hemos dicho nada, hace 24 horas, los vídeos previos de Silveston, pero claro, ahora la gente ve, que hay un comunicado, con fractura posterior a la carrera, y las preguntas, que se hacen es, si hubiese sido fractura, han dicho fractura, vale, ponemos que es fractura, porque han dicho fractura, pongamos que esto lo ven en, en el paddock, en la clínica móvil, no hubiese corrido teóricamente, esto es lo que la gente se pregunta, ¿sabes? Si esto, de no decir la... Porque Pedro Acosta, se fue a casa sin correr. Ya, lo sé, lo sé, pero quiero decirte, que es una tesura, de un talón, que será una tesura, con toda seguridad, quiero decirte, la fractura, la tesura se puede denominar, también fractura, porque en realidad, el hueso ha tenido ahí, una separación mínima, del nivel de un pelo, ¿vale? Y por lo tanto, es muy importante, la puedes solucionar, perfectamente, con antiinflamatorios, y un talón, un talón de esos, que venden en las tiendas de deporte, de goma, ¿eh? Y se cierra ahí, y ya está, el talón no trabaja casi nada, en el movimiento, es decir, que no se apoya, pero no se va a dar un golpe, claro que si se da un golpe, pueden pasar más cosas, pero esto le puede pasar, estando bien, con fisura o sin fisura, por lo tanto, yo creo que, no hay ningún problema, en que hubiera corrido, en el tema de Acosta, a mí me cuesta un poco más, opinar, porque no soy un médico, y no soy un fisioterapeuta, pero los fémur, no es difícil, que ese no fit, yo creo que está influenciado, por lo que pasó con Márquez, para ver, claro, otra cosa que hubiera sucedido, por ejemplo, es que le hubiera pasado algo, en el fémur, mientras corría, cosa insólita, porque, porque, vamos a ver, yo no sé, no tengo radiografías, de la operación, yo creía, y creo, que, ahí dentro hay un cúncher, eso es lo que entendí, y que la fisura, la ruptura, la ruptura era abierta, cerrada, perdón, no era abierta, y después, parece ser, que no, que era abierta, y que tenía varias placas, claro, cambian las cosas, completamente, radicalmente cambia, entonces, evidentemente, si tiene, tenía ruptura abierta, tenía placas, me parece que el no fit, es adecuado. Sí, sí, lo que pasa es que, ha habido un poco, como de mentirijillas, es el fin de semana, de las mentirijillas, no, Carlas Pérez, el periodista de Dazón, me preguntó, entrevista a Pedro Acuesta, que la han borrado de Dazón, en esta entrevista, le preguntó, le dijo, le hizo un comentario, oye, que al final, no fue tan limpia la fractura, fue más complicada, o sea, fue más, 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 bueno, más complicada, y entonces, fue como una mentirijilla, como, desde un lado, me digo, no, no es casi nada, no es casi nada, sí que era, ayer, con lo de, con la de Aleix, lo mismo, no sé si es mentirijilla, o, o, que no lo vieron, no lo vieron, pero, hay buenas máquinas, me han dicho, en el PADO, para hacer las radiografías estas, ¿no? Entonces, hoy, yo creo que aquí, en este mensaje, que sale en Motorsport, yo creo, creo, que aquí hay otra, no por ellos, sino por lo que se lo hayan dicho, porque dicen de siete días, siete días, o sea, es un cálculo, siete días es, oye, hemos corrido, o sea, con este montaje que han hecho, el fallo de ayer, de no decir que es fractura, y ahora decir que son siete días, corren en los dos fines de semana, ¿de acuerdo? Y yo, la gente que ha hablado que se ha roto este hueso, me han dicho que 15 días, 15 días, me han dicho, los que se lo han roto, no siete, y es un hueso que no te impide ninguna movilidad, no hace nada, está ahí en medio, te duele, no puedes pisar, pero puedes hacer casi vida normal con una moleta, pues, ¿sabes? pero que no te satis hacer reposo, de no pisar básicamente, pero que conducir, se puede conducir, se puede pilotar con ese hueso roto, ¿vale? ¿lo vas a quedaros un hueso roto? ¿sabes? Perfectamente, pero es que además es posible que una tesura, no se vea en los primeros momentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque, das un golpe en tobillo, te duele, lo normal, que te hincha, normalmente, no te duele tanto como para no poder andar todavía, porque eso duele más a 24, y 48 horas, que en el primer momento, cuando el hueso ya está todo hinchado, etcétera, entonces, hay muchas veces las tesuras, hay que verlas, se ven después o posterioridad, porque no, normalmente el accidentado no piensa en ir, porque, bueno, es un golpe, es un amatoma, y no saben que dentro, y al final hay una tesura, pero no es algo importante, y un calor menos importante, por cierto, que me acaba de entrar una, Watts, Watts de Carlos Salmerón, y me dice que no hay ningún tipo de tesura abierta, hay de ruptura abierta, en el Fremur, y que tiene un puncher, o sea que, yo ya no, yo ya no sé lo que me explican, porque oigo unas cosas, o sea, que era abierta, que no era abierta, el dibujo, el dibujo que tiene él, en su Instagram, al lado de, de una foto suya, en la camilla, eso, ese dibujo, eso correspondía a una fractura limpia, no abierta, o sea, que no, algo pasa, algo raro, aquí alguien está echando mentiras, ¿me entiendes? No acabo de entenderlo, pero evidentemente, creo que la realidad es que no era una fractura abierta, y que tenía un puncher, y por lo tanto, creo que la decisión del no fit, en ese caso, en ese caso concreto, me parece una barbaridad, porque yo he visto correr, pilotos, con Fremur, con puncher, con facturas abiertas, al cabo de diece días, bueno, no, uno ni dos, varios, ya, ya, bueno, ahí está otra nueva polémica, yo creo que provocada ya, por, por, porque MotoGP le interesa, esto a MotoGP le interesa, porque esto es para hablar, esto es para hacer portada, esto es para hacer vídeos, esto interesa, o sea, que yo creo que es una, un movimiento, que como afecta, a Les Spakaro, piloto español, que se juega al campeonato del mundo, claro, difícil, difícil de, si hay una posibilidad de que corra, obviamente va a correr, está claro, ¿no? Pero que veníamos de, 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 pedra costa, que no se juega al título, bueno, en principio no se lo juega, y fue más fácil decirle que no, pero claro, a Les con fractura, ese es el debate, si fractura, aunque sea de un hueso, que no hace nada, que está allí, que si se, te caes, y está roto, y no se va a romper otra vez, porque está roto, si con eso se puede correr, ¿no? Vamos a ver, luego entras ya en las clavículas, entras en más cosas, ¿eh? De acuerdo, Ángel, yo creo que existe un proceso, un proceso que está fallido, el proceso de, retorno de un piloto, que ha sufrido una caída, que ha tirado la visión, le han operado, etcétera, etcétera, está fallido, y creo que hay un tema de fondo, que de momento no lo voy a comentar, pero que si la cosa se agrava, lo voy a decir, porque los procedimientos, tienen que ser correctos, y profesionales, no puede haber, telas personales, ningún tipo, por lo tanto, yo creo que es muy sencillo, muy sencillo, por parte de los servicios médicos, del circuito, cuando tienen alguna duda, coger un teléfono y llamar, a quien ha operado, en este caso, al doctor mío, y entonces, por lo menos, resulta que no, se lo dieron, porque Pedro llevaba en un sobre, llevaba una radiografía, de cómo había quedado la operación, y entonces, parece ser, yo ya no me pido de nada, porque yo lo he oído, pero no sé si es verdad o no, parece ser, que el chartre cogió la, la, ¿cómo se llama hombre?, la radiografía, y entonces dice, con esta radiografía, yo no te puedo dar el fin, eso, por favor, muéstrenla, para que nos enteremos, claro, ya que la base es esa, pues podemos enterarnos, ¿no?, cojamos un teléfono, y llame usted, a, evidentemente, el alta sanitaria, del hospital, no quiere decir, también Márquez en Jerez, tenía el alta sanitaria, el alta sanitaria, quiere decir, usted ya no necesita, estar en el hospital, no necesita ningún tratamiento, del hospital, y por lo tanto, marchese usted a casa, y siga usted, estos, esos, esos consejos, si no los quiere seguir, vaya usted, tome el prenado, etcétera, vale, entonces, en el caso de, en otros casos, bueno, en el caso de Márquez, no, porque sin llamar a nadie, le hizo hacer unas flexiones, y le dio el fin, pero en el caso de Pedro, podría haber llamado a mí, perfectamente, o qué pasa, que no se habla, ¿no?, cómo va esto, es una incógnita, es una incógnita difícil, porque lo que hay que, lo que hay que intentar, por todos los medios, es lo mejor para el piloto, lo mejor para el piloto, es correr, y en caso de que realmente, no esté en condiciones, no correr, y eso, todo lo que hagan, para con ese objetivo, está bien, y es obligatorio hacerlo. Vale, y por último, Anolo, para cambiar ya de tema, es, que, que el médico, que ha hecho la radiografía, en el circuito, es compañero del médico, que está en la de Sheuss, de Barcelona, no, se conocen, tiene la oficina cerca, o sea, que, que, un médico de Barcelona, podría decir, que no hay fisura, para taparlo tranquilamente, no tienden a que ocultar, o sea, no, no interesaría generar, esta confusión, porque son médicos compañeros, o sea, Mir, bueno, no sé, el charter, no sé cómo, vale, es que, es que, no me saques esto, porque no, no vi nada de cuento, y tal, o sea, si lo han sacado, es porque tampoco, hay que ocultar nada, entiendo, no sé, pienso, ya, ya, pero, ni tú, ni yo, seríamos capaces, de ver una fisura, en un talón, no seríamos capaces, de verlo, porque es un pelo, entre todas las venas, las sangre, las sangre, los nervios, ellos ven una fisura, nosotros no la vemos, de ninguna de las maneras, entonces, claro, también se pueden equivocar alguna vez, digo yo, no sé, porque una contusión fuerte, produce la misma hechazón que una fisura, aunque no haya fisura. Vale, Manolo, pues nada, vamos al tema que estábamos hoy, el tema que estaba previsto para hoy, ¿vale? Que es, nada más y nada menos, que, el señor, Jaume Algersuari, Manolo, tengo, bueno, desde que, desde que hacemos los vídeos, tenía muchas ganas de hablar de, de Jaume a Manolo, porque, debe ser una persona, muy, bueno, que ha influido mucho en vuestra vida, con Sido, increíble, ¿no? Y hemos hablado muy poco de él, ¿no? Siempre que hemos hablado de Jaume, han sido por sus excéntricos vídeos de, de Instagram, ¿no? Los últimos de Filipinas, que lo llaman, ¿vale? Pero, ayer, bueno, hoy, esta mañana, no me acuerdo, he visto el vídeo, yo, último, me he puesto que es muy corto, que es este, que está muy, muy mosqueado, está muy mosqueado, porque, recomiendo a la gente que no la ha visto, que se vaya al Instagram, después del vídeo, bueno, después de Nico, y se vea el vídeo de, de Jaume, yo he quitado el volumen, no quiero que la gente lo oiga, pero, está cabreado, mira, mira que cabreado está, bueno, está cabreado, porque dice, que ni a Pedro Acosta, ni a David Muñoz, no se les, no se explica, realmente, el gran potencial que tienen, bueno, para él, son Márquez y Rossi, ¿no? Los nuevos Márquez y Rossi, y está cabreado con Dazón, y con Ernest Rivera, y con todos, bueno, a su manera, ¿no? Así irónicamente, porque dice que, se habla poco, cuando nosotros, hemos denunciado aquí, bueno, nosotros, todo el mundo, estaba con Pedro Acosta, con precisamente lo contrario, que se ha hablado mucho, y tal, que cual, y está haciendo lo que, lo que ha hecho con Pedro, lo está haciendo ahora, con este joven David Muñoz, no sé, primera reflexión, Manolo, ¿has visto el vídeo? Sí, sí, lo he visto, he visto cuando, a veces lo miro, en el programa, tampoco me extiendo demasiado, ¿verdad? Porque, bueno, pero tampoco veo otros vídeos, generalmente, no os veo, hoy acabo, hoy acabo de ver, uno, uno de la puerta de atrás, con Melancio, y, solo para ver un poquito, cómo hacen y tal, y te ríes con ellos, bueno, y lo hacen bien, ¿eh? Muy bien, pero no me dedico mucho, porque estoy muy preocupado, lógicamente, y tú lo puedes ver, por el tema político, social del país, entonces, veo mucho más canales, de todo tipo, de toda función, sobre esto, y por tanto, bueno, los pierdo, pero he visto de Jaime, algunos los veo, los de Jaime, pero claro, yo a veces, Jaime, Jaime, yo lo conozco hace muchísimos años, y a veces pone música, y es un poco poeta, y tal, y bueno, vale, pues está bien, pero, entonces, sí, lo he visto, y además, me lo han enviado mucha gente por WhatsApp, está teniendo una repercusión bastante importante, ¿por qué? Primero, porque Jaime, en su forma de hablar, de expresarse, es muy expansivo, en segundo lugar, porque dice cosas, me gustarán a la gente, o no le gustarán, en función de quien esté ahí, pero dice cosas, no es algo que puedas prescindir de su mensaje, a mí, su mensaje de hoy me ha gustado, se lo he dicho, y lo he escrito además, en su Instagram, de todas formas, ya sabes que yo tengo tendencia, de analizar todo esto que pasa hoy en día, en el motociclismo, en otro ámbito, en el ámbito social, ¿vale? Y creo que Jaime, es más joven que yo, pero, podríamos decir que de la misma generación, y creo que estamos en un mundo de añoranza, ¿vale? En un mundo perdido, de añoranza, entonces, él está, él está intentando, intentando resucitar ciertos, ciertas formas del pasado, en el sentido de que, los ídolos, Jaime, sí, claro que lo he vivido mucho tiempo, con el sitio, hemos tenido de todas, con Jaime, de todas, buenas, malas, medianas, y verdes y amarillas, y entonces, lógicamente, lógicamente, en algunas épocas de nuestra trayectoria, a través de situaciones de un compañero suyo y tal, han intentado perjudicarnos, quizás, por algún motivo, en las cuales ellos opinaban diferente a nosotros, en otras ocasiones, nos ha ayudado mucho, y por lo tanto, al final de la carrera de la gente, te acuerdas de los buenos momentos, a mí Jaime me gusta, Jaime me gusta como persona, es una persona muy extemporánea, muy abierta, muy pasional, y en días, en días, en los cuales la pasión no existe, en nada de nuestras vidas, a no ser con tu pareja, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, socialmente, no existe pasión de ningún tipo, pues, ver que hay personas que todavía lo mantienen, a mí me gusta, puede estar más o menos de acuerdo con él, pero creo que, estoy viendo algo bonito del pasado, Jaime, no vamos a hablar de Jaime, porque todo el mundo lo conoce, en el mundo del mismo, pero Jaime ha creado cosas muy importantes, en el mundo del motociclismo, importantísimas, en las cuales, a lo mejor no salíamos hablando ahora, como fue Solomoto, porque salió del motociclismo, creó el Solomoto, y en ese momento empezaba a haber una dualidad, podía ser Solomoto o motociclismo, el motociclismo parecía un poco más carca, y Solomoto más dinámico, más joven, y a mí me gustaba más Solomoto, a pesar de que tenía amigos, en el motociclismo, luego creó el Sport, cuando el Sport creó el Superprestigio, el Piloto del Año, el Trial Indoor, ha hecho una cantidad de eventos tremendos, que ha galvanizado la afición al motociclismo, sobre todo en Cataluña, en toda España, pero sobre todo en Cataluña, y eso, ahí está, y por lo tanto, es una figura que queda en la historia del motociclismo, está clarísimo, fue el piloto también, dime. A ver si lo entiendo, Manolo, un resumen, el motociclismo está falto de iconos, y Jaime, el que suele, está intentando reflotar el motociclismo, a costa de Pedro Acosta, y de David Muñoz, está intentando generar ese boom, lo que hizo toda su vida, con Nieto, con todo esto, pero ahora con chavales y tal, los está como vendiendo, de una manera exagerada, o más, para que realmente, el motociclismo vuelva un poco, a lo que antes que tengamos, recuperemos esos iconos, es esa la reflexión que tú me has hecho, ¿no? Claro, más o menos, pero ciertamente, Jaime intentó, hacerse con los derechos del mundial, ante la PIM, y perdió con Dorda, ¿no? Desde luego el mundial, con Jaime al frente, con el Sport al frente, no tenía nada que ver con lo que es ahora, yo no digo mejor o peor, digo que no tenía nada que ver, porque la pasión que, que expande Jaime, es hacer cosas maravillosas, ¿no? Que en principio me parecían, con perdón, y con tal, no quiero insultar a nadie, pero es una palabra, que utilizamos, que se entiende muy bien, por ejemplo, el descenso, de los paracaidistas, sobre el prestigio, de los parapentes, en la recta, llegan los ángeles del cielo, pues a mí me parecían, en aquella época, un poco mariconadas, ¿me entiendes o no? Sí, sí, no sé, quiero decirte, sin que sea un insulto para nadie, es sencillamente una palabra, que hemos empleado toda la vida, pero nosotros no la podemos emplear, no es de ser de, o sea, eso es un para nadie, para nada, entonces, después, a la vista de los años que han pasado, se ha comprendido un poco más, este tipo de acciones, que eran épicas, o buscaban un poco la épica, yo creo que, Jaime, no es que lo intente, es que lo añora, ya, pero lo añora, tú sabes que son pilotos 16 años, mira, el otro día, tenemos el debate de, de, perdona, vale, de la edad, ¿sabes? estaba hablando de un piloto de 16 años, Marolo, no sé si el vídeo, es coger un chaval de 16 años, y ponerlo, de acuerdo, en la presión, ¿no? de decir, oye, este tío, que es único, que es diferente al resto, ¿sabes? De acuerdo, pero, pero, pero vamos a ver, lo hace, lo hace, porque no lo puedo hacer de otra manera, quiero decirte que, lo que hay que hacer, lo que a mí me ha gustado mucho, es que, son todos iguales, no lo son, yo ya lo he dicho en este canal, varias veces, yo lo he dicho, ese mensaje de la horna, de todos son buenos, esto no sirve, eso no es competición, es decir, estamos en un mundo, en un mundo cambiante, lógicamente, este mundo que hemos vivido, ya no volverá, y el mundo que viene, no lo conocemos todavía, pero es evidente, que son mundos diferentes, y por lo tanto, quizás estamos fuera de lugar, ¿vale? Pero, lo que él siente es añoranza, y lo que él está diciendo, es absolutamente real, la competición, o es competición como era, o no es competición, es la pachanga, y los chavales estos, que iban todos juntos, en el meollo, no sé cuántos iban, 15 o 20 es igual, he visto algún trozo de la carrera, es decir, todos son iguales de buenos, no es cierto, es falso, se está transmitiendo, al aficionado, y al público, una mentira, no es verdad, entonces, ¿por qué hay estas caídas tal? porque hay unos ritmos, ritmos, que hay pilotos, que van al límite, al límite, y molestan a los pilotos, que tienen un límite superior, pero que no se pueden escapar, de este límite superior, porque sus motos, no se lo permiten, por reglamento, te digo, que a mi piloto, le pasó, en el cañiz, el otro día, intentó, que los chavales del grupo, le ponen detrás, pero que si escapaban, dos de delante, le hizo la señal, que le hicieron, y los que recibió, fueron codazos, y los que tiraron, yo es que eso da señal, digo, no es que, esto da señal, no, entre colegas, hoy en día, hoy en día, hoy en día, estos chavales, no entienden eso, entienden, poner, hacer con la mano así, entienden que es como, como, que los estuviera insultando, ¿no? o sea, diciendo, vamos, venid conmigo, vamos a por ellos, que lo hubieran hecho, porque cuando van en grupo, subamos de prisa, ¿vale? y no, en cada frenada, nos metamos todos ahí, y ellos dos van solos, sumándose, pero no están capacitados, no les han enseñado para eso, no les han enseñado para eso, les han enseñado para meter codos, y para empujar, y para, y entonces, pues, así pasa, esa caída, por ejemplo, de Sergio García, de Izan, etcétera, etcétera, y más que podría haber, pero, el problema de las caídas, si es importante, porque alguien se puede hacer daño, no lo es tanto como el hecho de que, está frustrada la competición, porque los que tienen más talento, más talento, y podrían, ir como iba antes Nieto, como iba Tormo, como iban Situ y Garriga, como iban, como iban Swann, como iban ellos, siempre, en toda la historia, no nos dejan, porque con el reglamento, les han quitado capacidad a sus motos, a sus motos, ¿vale?, y a los frenumáticos, pero eso es un hecho, y Jaime no le gusta, este tipo de... ¿Tú crees, tú crees que, la palabra de Jaime, decir, Javier Suari tiene, es lo suficientemente visionario, para decir, Pedro y David, son los nuevos, no sé, los nuevos Marquis y Rosy, me invento esto, ¿vale?, ¿tú crees que su palabra, en este aspecto, vale, para... ¿Sí? ¿Lo ve? A ver, lo ve y lo huele, yo sé perfectamente que hay personas que lo ven y lo huelen, pero yo no soy piloto, Jaime ha sido piloto, ¿vale?, ha cogido los 24 horas, muchos meses, tal y cual, y hablan dos de España, etcétera, etcétera, el otro día estaba publicando una foto, estaba con Ángel, con Nieto, en el podio, y tal, tal, y evidentemente tenía un cierto nivel, ¿vale?, pero hay pilotos que incluso teniendo cierto nivel, no se dan cuenta, aunque es complicado y difícil, pero bueno, pero yo, que no he sido un piloto, que no he sido corredor nunca, y que ha sido un mal conductor, por calle, carretera, pues, sin embargo me doy cuenta, me doy cuenta, ¿por qué? Porque los pilotos, no solo todo demuestran en una curva, todo demuestran en su carácter, mira, nuestro compañero de, nuestro compañero de, 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 que no todos somos iguales, tal, tal, que cuando miras a una persona a los ojos, te das cuenta de que no es igual que los demás, y que eso, es lo que le ha llegado cuando Min le ha mirado a los ojos, y tal, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque a mí me pasa, a mí me pasa, no es una persona, esa persona es especial, no tiene algo, no sabes tú, no sabes que todavía, pero tiene algo, realmente tiene que pasar esto, o sea, seguro, ¿me entiendes? eso no, Jaime, evidentemente ha tenido esa, la ha tenido esa intuición toda su vida, toda su vida, ¿vale? No solo en, en velocidad, sino también en teoría, porque huele. Pero con Márquez, llegó, llegó tarde con Márquez, con Márquez, yo no recuerdo, antes de que empiezas a ganar Márquez en MotoGP, yo no recuerdo esto que está haciendo con Pedro, lo de Pedro Manolo, a ver, ¿eres consciente de que, de que el debate era, si, si Jaime Alcresuelos está, está exagerando y puede perjudicar a estos chavales, y tú, Manolo, ¿crees que no? ¿Vale? O sea, tu visión es, Jaime, vale, pero hacer un libro a un chico de 17, de 17, bueno, tú tienes, bueno, tú tienes una edad, más o menos, tu libro has hecho, cuando te toca, tu vida, Pero hacer un libro, ya a los 17 años, ¿no te crees que es un poco, ir un poco más allá de lo que toca? Pregunto. Vale, de acuerdo, lo que pasa, lo que pasa es que yo no he hablado mucho con su padre, y con Carlos, la gente que rodea a Pedro, no con él, evidentemente, pero, yo he dicho, quizás muy pronto, ¿vale? Pero, Jaime hace eso porque, porque sabe, estoy convencido, no he hablado con él, ¿vale? sabe que Pedro, a Pedro no le va a afectar esto, es decir, esto le podría afectar a cualquier persona, sentirse maravilloso y tal, y todo, es decir, ya ha llegado y no ha ganado nada, pero él se ha dado cuenta, un padre, yo lo repetiré, esto ha dicho muchas veces a Carlos Almerón y tal, la temporada que ganó el campeonato del mundo, desde el momento en que empieza a perder, perder, de alguna manera, dominio, dominio, después de llevar, no sé cuántos puntos, una barbaridad, y de pronto empieza a perder dominio, ¿vale? En circuitos que eran clarísimos, que podía ganar, como Misano, hace séptimo, y Sergio García, y Poncha, y todos estos van delante, ganando, quitando puntos, echando puntos, si alguien desde ese momento, empieza a ver, y a analizar, con cuidado, todo lo que sucedió, se da cuenta que hay un campeón ahí, se da cuenta que hay un campeón, ¿vale? No hay un campeón en el que dice, no se ha cogido a contrapeno, pero ahora, no hay un campeón, pero si hay un piloto, bueno, suponiendo que tienes razón, vale, si hay un piloto, ¿qué más? O sea, yo creo que la situación actual, con lo que hemos visto con Acosta, por ejemplo, no se ha hablado poco de Acosta Andazón, él dice que se ha hablado poco, yo creo que no se ha hablado poco, yo creo que se ha hablado mucho, incluso nosotros, en un vídeo dijimos, lo están acosando, lo están comparando con Marc, quieren que llegue, y la primera carrera que gane, yo noté, yo noté, que esto no se ha preguntado, yo no tengo tanta confianza, una cierta presión, esos, un malestar, esos primeros meses de Moto2, porque no se estaba cumpliendo, y había una comparación odiosa, con Raúl Fernández allí, ¿vale? Y no se estaba cumpliendo, hasta que no se ganó la primera carrera, que tiene mucho mérito, no se respiró, y se pasaron unos momentos allí, difíciles, porque tú te ponen en un sitio, que todo va llegando, yo en Márquez no lo vi esto, lo vi, o sea, cualquier persona que es visionaria, que puede ver un piloto, lo ayuda, la polla y tal, pero esto de Jaime, yo creo que, debe tener un problema o algo, o una especie de añoranza de algo, porque lo está exagerando demasiado, es una cosa que en otro momento, lo hubiese hecho más light, y ahora está como exagerándolo mucho, ha hecho cosas, David Muñoz, lo han penalizado por querer ganar, no, no, no había hueco y se metió, y eso es una buena lección, para un piloto que está subiendo, que cuando no hay hueco, no te metas, y te sancione, eso es una buena lección, y él, no, no, que lo dejen tirar a la gente, lo que está diciendo, no, a este dejarlo, no lo sancionéis, eso es lo que yo entiendo, que ha querido decir en su vídeo, yo digo, hostia, yo aquí ya me estoy, ya, bueno, bueno, de alguna manera, los campeones, se significan desde el primer momento, es decir, en cualquier, en cualquier pelotón, se significan, no, eso no es inevitable, y, y lo ve, porque él está, en una, como diría yo, está en el mundo, de la meritocracia, este mundo, de la meritocracia, que en estos momentos, parece que no, si fuera un delito, en nuestras sociedades, o esté a punto, de, de convertirse, en un delito, entonces, las, las sociedades, ovejunas, ovejunas, no, no, no progresan, ni para las ovejas, siquiera, desde ya un momento, que no hay, no hay alpalpa, porque hay gente, que tiene que trabajar el campo, y hay gente, que tiene que saber, dónde hay que plantar, y cómo hay que plantar, etcétera, o sea que, estamos en un momento, muy crítico, hay gente como Jaime, que es un adorador, de la meritocracia, yo también lo soy, un adorador, de la meritocracia, de darle a cada uno, lo que, lo que, vale, tú vas por la calle, hablas con la gente, tú te das cuenta, que hay diferencias, eso está clarísimo, no voy a inventar nada, tanto, él tiene añoranza, añoranza, de la, de la, digamos, aceptación, por parte del aficionado, de la sociedad, y del orgullo, de, gente, tener gente, que son mejores, en cualquier circunstancia de la vida, hay mejores, ¿por qué va a Márquez a operarse, hasta dos sumidos? ¿Por qué está trabajando, ese cirujano, en la clínica Mayo? ¿Por qué? Pues porque la clínica Mayo, tiene a los mejores, y el señor Márquez, tiene a los mejores, y eso, y eso, no es solo por tus genes, o por lo que has nacido, es por lo que tú has trabajado, por tu habilidad, ¿vale? Y por lo que tú has trabajado, por lo que has estudiado, por lo que te has exportado, no contratan en la clínica Mayo, o un cirujano español, porque sí, dicen que es el mejor del mundo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Yo creo que Márquez, conociendo desde lejos, porque no lo conozco personalmente, viéndolo desde lejos, su forma de reaccionar, ante ciertas situaciones, creo que va a seguir siendo el mismo. Si está encima de la moto, o él se da cuenta de que todavía no está fuerte, aguanta nada, porque tiene rabia para hacerlo, y el momento que se encuentre bien, Márquez será el mejor otra vez, estoy convencido de ello, convencido, y sabes que no soy marquista, pero es que esto no tiene nada que ver, o sea, uno puede ser en Barça y elogiar a Cristiano Ronaldo, yo creo que, no puedes decir que es malo, ¿me entiendes? O sea, puedes odiarlo, pero no decir que es malo, o sea, bueno, lo sabes que Paco Sánchez ha pronunciado en Twitter, a este vídeo de, no sé si os has leído, te lo voy a leer, porque tú eres el móvil, y cuando lo lees, ¿vale? Paco Sánchez, al Twitter, bueno, yo he puesto un tweet, ¿no?, que decía, ¿no?, yo he puesto, no conozco personalmente a John Malgersuari, pero por lo que veo, está haciendo ahora lo mismo con David Muñoz, está haciendo ahora mismo con David Muñoz, lo mismo que hizo, bueno, con Acosta, con Acosta, lo que hace, hizo con Acosta, venderlos como los nuevos Rossi y Márquez, espero que a todos les vaya bien, ¿no?, les salga bien, y Paco Sánchez ha dicho en un tweet, como decía un buen amigo mío, la victoria tiene muchos padrinos, y la derrota solo deja huérfanos, hay que dejar de crecer a estos chicos, que son unos cracks, pero han de continuar trabajando con humildad y mantener los pies en el suelo. pero Paco, dice Paco que no conoce a Jaén, que no lo tiene que conocer, que no lo va a conocer. soy yo el que no lo conoce. Ah, vale, 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 el discurso de Paco es un discurso institucional, ¿vale?, no sé lo que piensa él realmente, pero es un discurso institucional, lo que dice, vamos a bajar el nivel de Pedro y de David y que me fichen al mío, es esto, ¿no? más o menos, ¿vale?, pero de todas formas no es la persona dentro de su capacidad de su validez, que es mucha, es una persona que no es expansiva en el sentido de que hace su trabajo, lo hace bien, lo hace de forma seria y por lo tanto se entrega poco a pasiones, se entrega poco a pasiones, ¿vale?, es de lo que estamos hablando aquí, entonces, es correcto, es correcto lo que dice, es absolutamente correcto. Vale, después sigue y dice que David es un piloto de raza y con más huevos que el caballo de Espartero, solo Cardoso sabe lo que ha costado llegar al Mundial, pero ahora es el momento de humildad y trabajo y los resultados llegarán solos. Sí, yo lo he visto correr, este año en Jerez y es verdad que Cardoso tiene mucho que ver en la carrera de este chico porque no tiene detrás un apoyo financiero importante por parte de su familia, no tienen muchas posibilidades y Cardoso lo ha ayudado para subir y Cardoso puede hacerlo y por lo tanto también se habrá dado cuenta de lo que hay ahí. Es decir, estas cosas pasan, tío. Nosotros tenemos ahora un chaval, voy a decir su nombre porque se lo merece, tenemos un chaval en la parrilla de Premoto 3 que el año pasado corría en en Promo 3. Pues son dos categorías que corren juntas, juntas, ¿vale? y la moto es inferior, ¿vale? Es una categoría inferior y normalmente las carreras van los 12 tíos de Premoto 3 o 14 delante y los otros detrás. Todos en grupos completamente separados. Pues este chaval el año pasado en la última carrera ganó a varios pilotos, ganó el Campeonato de España en el Promo 3 y además ganaba a muchos chavales de Premoto 3, entre ellos a uno de nuestros pilotos y este año está ganando, arrasando en Premoto 3 y es tío que evidentemente no puedes hacer otra cosa más que decir ¿cómo lo hace? no lo sabes. ¿Cómo lo hace? no lo sé. Pero con una moto de 37, 38 caballos que están controladas y que todas tienen lo mismo hacer eso, pesa menos, sí, pero hace algo diferente. Vale, pues... No, no. Se llama Ríos. Ríos, vale. Manolo, ¿tú crees que a Pedro por la manera de ser no le va a afectar todo este boom mediático que le ha generado, que le ha generado Jaume, Jaime, ¿cómo se llama? Jaime, es que ha dicho Jaume y Nico lo llama Jaime, ¿tú cómo lo llamas Jaime o Jaume? Jaime, es que yo no sé como... Da igual. Vale, vale, no, vale. Seguimos con esta mano. Aparte de esto de Jaime, que está haciendo que estos dos pilotos, bueno, tengan más protagonismo quizás de que les toque, este es el debate, ¿no? Yo creo que sí, Nico también ha dicho que sí, ¿tú crees que no? Porque es un acierto que él tiene esta visión de estos pilotos, pero aparte de eso, hay una cosa... sí, sí, sí. Ya tengo una declaración que ya que a estas maneras le puede parecer y a mí en algún momento me ha parecido un poco excesivo, pero tampoco hubiera sido justo que Pedro, después de la carrera que hizo, llegar el primer año a Motor 3 y ganar a toda la vasca, no se lo hubiera reconocido y Jaime ha ayudado a que eso nos quedara en silencio. Carlos Salmerón está en el chat. Hola, Carlos, tío, que no te haya visto, perdona, a Pedro no le afecta para nada, pero pues mira, es un buen, es un buen, bueno, un buen mensaje, ¿no?, de Carlos, perfecto, perfecto, pero Carlos, bueno, la gente sabe que ahora estamos en una época de sensibilidad a las cosas, ¿no?, bueno, Manolo, ya no entramos en este debate porque luego sí que no acabaríamos, ¿no?, pero todo se hará a la sensibilidad, ¿no?, a esto no, no hagáis daño, no le gritéis, no le... estamos en eso, ¿no?, en proteger, ¿no?, en no avasallar, tío, entonces, claro, se está viendo como una persona de otra época, de otro momento, ¿no?, de otro momento, pues sí que está ejerciendo ese boom mediático en un momento en el que la mente de la gente está un poco como asustada con todas estas maneras de tratar de tratar a las personas o de... o de... o de... hablar de ellas, ¿no?, de criticarlas, ¿no?, ¿vale?, o sea, que es un poco... pero claro, si Carlos Sáber nos dice que no le afecta para nada, pues yo con Carlos es un tío muy cercano a ellos, muy cercano, entonces está muy, muy guay. Manolo, Ese caso de Márquez o de Reyn y yo de tal y cual o de Schwarzen, no les afectaba lo que la gente decía de ellos, no les afectaba si les daban premios, si salían a la tele, no les afectaba porque eso lo llevan dentro, son campeones, tío, son campeones, no, no son ganadores, son campeones y los campeones se comportan de una forma muy, muy concreta y si yo he estado con campeones, ¿vale?, y por lo tanto veo como se comportan y no me refiero solo estaba ni en mi equipo, sino que yo, yo me conocía el pado que entero, pues se hagan mucho por el pado, miraba mucho a, cómo se comporta, en otro día, por ejemplo, Matia me mandó el vídeo, este, chao, Manolo, el padre, gracias al padre, la cosa y tal, tú ves a Matia y hablas un momento con Matia y no tienes ninguna duda, tío, o sea, ¿por qué? ¿por qué vamos a evitar esa sensación de instinto? De instinto, tú tienes instinto cuando ves un peligro, cuando ves algo, cuando ves a alguien diferente, tienes instinto esto y te das cuenta, ahora si es una persona que lo que quieres es acabar con la meritocracia y con la gente que tiene que cambiar la ciudad, pues todos estamos perdidos como sociedad, eso es evidente, perdidos totalmente, entonces Pedro es un tío que aguantará lo que le he dicho, es un tío clarísimo, igual que Marquez. Perdonad el chat que estoy muy metido en la conversación con Manolo y no lo estoy mirando, he visto lo de Salmerón y me ha parecido un mensaje muy contundente y ahora no es por hacer la pelota a Nico, pero claro, Nico está diciendo una cosa que no me acordaba Manolo, que dice, bueno, Nico Abad ha entrado al chat y dice, hola Luis, soy Nico, Sí le afecta, mira al chaval en la fiesta que le montaron en su pueblo por el campeonato del mundo, que bueno, acordaos de que acabó, bueno, se mareó en la entrega de aquella de premios, bueno, no sé lo que le pasó, pero que sí que ahí fue un momento como de que da agobio, ¿no? Y esa fiesta también es otro momento de esos de sobrepasarse, de Jaime. Tanto de afecto que cuando, después de la celebración, cuando llegó a su casa, su madre le dijo, tú serás todo campeón del mundo que quieras, pero aquí en esta casa se ponen las hojillas. Ese entorno también es el entorno de un campeón, tío, de verdad. Vale. Dejad tranquilo, dime, dime. No, 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 acaba, acaba, perdón, acaba, pensaba que acababas. Acaba, acaba. Pedro saltará todas las vallas que lo pongan, ya lo verás. Sí. Vale, Manolo, dos temas. El primero era este de Jaime, esta manera de hablar de ellos, de la presión que ejerce sobre ellos. El segundo es que esto sí que es inevitable porque aquí hay dinero por juego, en el juego, y es el tema de los fichajes. Onda está detrás de Pedro, que por cierto, se ha dicho ya Endazón, lo ha dicho Riberas, lo ha dicho Jouvet, lo ha dicho Alguersuari y en este vídeo también lo dice, que ya era hora que la gente lo dijera, lo de Onda, porque lo decía nadie y digo, no lo entiendo, ¿sabes? Y al final lo están diciendo, ya se ha dicho Endazón, se ha dicho Jaime, pero aquí sí que te juegas las habichuelas, entonces una cosa es que te vendan, que te metan presión y a ti te afecte como persona y otra cosa es que te venga HRC y te diga, súbete a MotoGP que ese es el otro debate, ¿no? Yo te planteo una situación, con todo este rollo de Pedro y de David, está HRC detrás de Pedro, Pedro se ha lesionado, la gente está diciéndole a Pedro, no subas a MotoGP todavía, no vayas a Onda, no sé no sé cuántos, quédate dónde estás, tú imagínate que se encanta Pedro un año o dos, moto dos, me quedo moto dos, ¿no qué? y luego el otro, pum, le vas a por encima, tú sabes Manolo que las marcas siempre hay un piloto, siempre hay un piloto en todas, Vagnaya, bueno, ahora está Cuartararo, Rossi en su día, siempre hay un piloto, tú sabes que cuesta mucho cuando un piloto está dominando una moto, un equipo, cuesta mucho llegar y desbancarlo, ¿sabes? Ha pasado toda la historia en el motociclismo, o sea, no sé qué mensaje hay que hacer ahora viendo que según tú, Jaime no se equivoca y está subiendo otro Pedro Acosta por atrás y hay una onda allí, un Mar Márquez que le quedarán los años que le queden, pero estos, o sea, se puede solapar realmente Mar Márquez con cualquiera de estos, ¿vale? Entonces, claro, es decirle pilla la moto, ¿no? A Pedro, que estás tú primero que David, ¿no? No sé tú qué consejo le darías a Pedro en este caso. Evidentemente le diría que subiera, que subiera porque no, no siempre un piloto tiene la oportunidad de acceder tan joven y tan pronto a un equipo del nivel del DHC. El DHC hoy en día está por los suelos, es decir, tienen una, yo repito, una pésima política que han llevado a lo largo de tres o cuatro años, pésima política y los valores se pagan, no hay otra alternativa, los valores se pagan en la vida y hay que pagar, están pagando muy caro. Entonces, claro, la situación en la que Pedro pudiera llegar ahora sin moto todavía, sin moto todavía, pues es más complicada que si realmente tuvieran una moto ganadora, pero tampoco, tampoco hay que pensar que la moto que tenía Márquez cuando ganaba en los mundiales pudiera irle bien a Pedro, no estoy seguro de ello, tampoco sé muy bien como pilota, como pilota diferente y tal, pero Onda tiene que reaccionar, Onda tiene que reaccionar como sea, no puede estar en el mundial haciendo un piloto desaparecido y el otro no puede ser eso, es una cuestión de dignidad, de dignidad, de equipo, Japón no es tan malo, es un piloto que estaba rodando adelante, algo está pasando ahí dentro, ¿vale? Conozco a, futuro métrico mucho pero ni me atrevo a decir nada porque el pobre debe estar un chaval increíble, bueno, sí, muy buena persona, muy buen tío y debe estar destruido, pobre, ahora está de vacaciones por fuerte, bueno, ahora no, ahora empieza, ya lo has acabado, claro, entonces, yo le diría que subiera porque la oportunidad puede no repetirse, no porque él pierda capacidad, sino porque consiga un sustituto que lo vaya haciendo bien o vaya haciendo mejor, etcétera, etcétera, y que él tenga mala suerte en las categorías de abajo, que son muy puñeteras, ¿me entiendes? y no valen para nada, porque no valen para nada, porque ya han dicho que el que gane, en Moto2 no tiene derecho a, bueno, pues ¿para qué hace usted esa categoría? quiten la categoría de una vez, hombre, es algo incomprensible lo que pasa en este campeonato, lo mires por donde lo mires, lo coges y dices, no me entera de nada, será que me hago mayor, ya claro, pero no me entera de nada, entonces, subete a esa moto, sin dudarlo, porque además, cuando Honda quiere algo, que intuyo que está pasando con Mir, porque Mir le dijo que no, a la oferta de SRC, antes de que entrara Jorge Lorenzo, eso a Honda no le gusta nada, y lo guardan, lo guardan, y no quiero pensar que a lo mejor está pasando algo de eso, porque me parece que es injusto, pero un piloto puede, en un momento determinado, decir que no quiere, y después que sí, no pasa nada, son intereses personales, no tiene por qué adorar a la dorada, ¿por qué? por el artículo 25, ¿entiendes o no? Pero bueno, Honda ha hecho muchas cosas así, su historia, y por lo tanto, hay que tener cuidado con ello, pero bueno, cualquier cosa, en un grupo de estos de Moto2, que van 7-8, pum pum, se cae un día, una lesión, tres meses sin correr, tal, y se olvidan de Pedro, y ya la oportunidad la ha perdido, luego subirla otra vez, sería muy, muy complicado, y muy, muy difícil, si la oferta es real, la oferta la pueden, coger, porque claro, lógicamente, ellos tienen que pagar una cantidad, de indemnización a KTM, y tienen que tener ese dinero, y si no lo tienen, no pueden salir de KTM, por lo tanto, nadie, nadie, yo conozco la oferta, y no es exagerada para nada, y por lo tanto, lo que tienen, yo diría que sí, pero sobre todo, que a mí me llamara un día, y me dijera, oye, si me llamara, y me dijera, ¿qué harías? me diría, lo que el corazón te mande, haz otra cosa más que eso, porque eso es lo que funciona en la vida, dime. David Muñoz, me fijé, bueno, yo, a ver, yo sinceramente, veo más MotoGP, que Moto2 y Moto3, lo respeto, pero, por tema de timing, te aplicas más en MotoGP, para lo neumático, todo esto que hago, ¿no? Pero el otro día, viendo a David, esto fue, bueno, esto creo que es muy hielo, pero, desde Asen, desde Asen, ya hace dos grandes premios, o sea, el último fue Asen creo, y este es el de, bueno, este último gran premio, y el anterior, le han puesto en la moto, esta pegatina de KTM, ¿de acuerdo? O sea, este, es otra señal, Pedro, lo hemos perdido, se va a onda, vamos a atar a otro, esto es otra, esto es otra señal, de que KTM, ya ha atado a este chico, a David, a David Muñoz, o sea, son gente, pues bueno, que a estas edades, 16 años, ¿qué habrá firmado Manolo? ¿Quién le habrá dicho KTM? ¿Qué significa ese adhesivo? ¿Te ayudo económicamente porque estéis en un mal momento? ¿Os ha hecho un cable y tal? ¿O es ya piloto de la casa? Porque es importante también esto, que este chico ya, en 16 años, bueno, no sé cuántos tiene ahora, 17, no sé si tiene 17 ya, 16 tiene, pues está ya firmando cosas importantes, parece, ¿no? Pues sí, es una señal, evidentemente es una señal, una señal de que algo, algo, ha llegado a algún acuerdo X con KTM, eso es evidente, está clarísimo, si no, KTM no le dejaría llevar un letrero, que no tuviera una, una configuración real, a una situación real. Ya, pues Manolo, mira, yo he empezado el vídeo, yo iba a ser, iba a hacer el vídeo solo, primero, iba a ser crítico con, con la actitud de Jaime, que yo creo que, yo creo que se pasa, ¿vale? Para mí se pasa, ¿vale? Y yo creo que, que, esta visión que tiene, es muy arriesgada, porque, a mí me, bueno, a mí me cuesta mucho diferenciar un piloto de Moto3 y de Moto2, me cuesta bastante, porque son categorías que engañan, engañan mucho, él decía, remontada, o sea, que remontar a Moto3, Malolo, a ver, no, no, porque los delante van, se van molestando, y el de atrás, en grupo, te van llevando, ¿vale? O sea, sí que tiene mérito, porque tienes que pegar hachazos, pero todo el mundo remonta a Moto3, es que remontan todos, a veces, venden cosas de pilotos, que lo hacen otros y no los venden, y estos, pues bueno, sí que los venden, entonces, queda un poco de confusión, ¿no? En el caso de Pedro, estaba el tema de Moto2, ¿no? De, hostia, que la comparación con Raúl, claro, la comparación con Raúl, no tiene nada que ver, hay otros factores, ¿vale? que hay que analizar, pero, yo no tengo tan claro, que sean, gente que, que, que va a cambiar las cosas, y yo con Pedro, siempre lo he dicho, que es un tío, que, quizá no tiene el método, o las manos de otro, ¿no? Pero tiene la, la mentalidad aquella de Mar, de decir, no, no, yo me engancho al primero, como sea, y yo aquí me, aquí no me suelto, ¿sabes? Que es un poco, la actitud esta de, de Jaime, que yo creo que lo que él valora, es un poco, no la técnica de un piloto, las habilidades, sino, la actitud del piloto, ¿no? La, la valentía, ¿no? Lo que, antiguamente, se, eran los pilotos más, de antes, ¿no? Que era, eran más, como, más valientes, no sé si lo explico, y ahora es más, más técnico todo, y antes era más, más bruto, ¿no? Era más, venga, ¿sabes? Y él valora mucho esa actitud, ¿no? De llegar y, venga, ¿sabes? Me meto aquí, me meto allá, y no sé si, yo no tengo tan claro, tan claro, pero si él lo tiene tan claro, y vosotros creéis que es así, ahora va a entrar Salmerón, ¿eh? y vamos a hablar con Salmerón ahora, O sea, que también les va a decir. Pero, 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 escucha una cosa, que no es tanto eso, que lo es también, sino que después, suelta una, y te quedas, te quedas paralizado, por ejemplo, no me acuerdo ahora cuándo, de pronto le dijeron, oye, pero tú, ¿por qué tienes? ¿por qué arriba? Vamos a ver, tío, pero si es que si no doy yo espectáculo, ¿quién va a dar espectáculo aquí? Hay que dar interés a la gente, eso es brutal, tío, un chaval de 7 años está hablando, como tendría que hablar, como tendría que hablar los capítulos, es el campeonato, tío, él lo siente eso, siente eso, él siente eso, es aburrido, y aquí hay que dar marcha, y eso, esto es lo que te paraliza, tío. Ya, pues, mira, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de eso, no? Vale, vale. Sí, sí, sí que me acuerdo, ahora voy a configurar, voy a configurar en las pantallas, porque va a entrar, si todo va bien, si todo va bien, va a entrar Carlos Salmerón, y así podemos hablar con él, y que sea él, una persona muy cercana, ¿no?, que nos diga realmente, si esto de Jaime, pues, es tan preocupante, o no, o si es incluso beneficioso, ¿no?, porque, porque también puede ser que, nos ayuda mucho y tal, y nos está yendo muy bien, o lo que sea, ¿vale?, o sea, que también puede ser eso, y déjame que acabo esto, y yo creo que ya está, esto ya está, y lo pongo esto aquí, ¿qué tal, Carlos?, ¿nos oyes? Sí, yo perfectamente, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos, Manolo, ¿qué tal? Manolo, ¿qué tal, Carlos?, oye, vaya debate, vaya, vaya cosas, ¿no?, vaya cosas, debéis estar, ¿no?, hostia, tanto hablarse del vídeo de Algar Suari, la que está, la que está liando a Jaime con el vídeo, ¿vale?, que no es nuevo, que ya lleva tiempo así con, con Pedro, pero bueno, el debate era, te lo pregunto directamente, ¿esto puede afectar a los pilotos, esta actitud de Jaime, ¿sí o no? Vale, yo he visto el vídeo, como dice Manolo, por el whatsapp que me lo han enviado, me lo han enviado y, ostras, estaba el tío enfadado, el hombre, yo a Jaime no lo conozco, pero, pero bueno, ahora comentaré una cosa, lo que él dice, o lo que yo creo entender, bajo mi punto de vista, ¿no?, que cada uno tiene el suyo, yo creo que sigo un poco en decir tanto la edad de lo de David, ¿no?, David yo lo conozco, bueno, porque ha entrenado, es de Sevilla, yo lo he visto mucho y es un grandísimo piloto, muy pasional, muy valiente y creo que, que ahora se ha templado un poco, que, y lo está haciendo muy bien, mala suerte, ¿no?, que se cayera, lo que, bueno, lo que ha dicho Manolo, David, ha ganado muchos campeonatos, muchas carreras y Cardoso le ha echado una mano importante, ¿no?, lo ha llevado el 100%, siempre y, y ahora está dando los frutos, es muy interesante esto, ¿no?, David, el, el tema no es la edad, yo lo que creo que Jaime, lo que se refiere a que, a que, tío, el año pasado llega un chaval, ahí de repente, y os gana, pero bueno, a gente con mucha más experiencia, ¿no?, da igual que la edad tenga, 17, 18, o 16, no importa, sino que, el año siguiente, de, de Pedro, que fue, yo creo que eso no se va a repetir en muchos años, ¿no?, que el año siguiente, y vemos una carrera que además David, se ha incorporado al Mundial, ocho carreras después, o sea, no lleva el ritmo del campeonato, ha estado entrenando, pero no ha corrido, y que llegue, y desde la primera carrera, otra vez repetidamente, como Pedro, esté por hacer podio, con pilotos, de la, de la talla que hay, no vamos, todos los conocemos, eh, lo que creo que Jaime se refiere, es que, el, el nivel del campeonato, faltan estrellas como esta, o es que los, los demás no son muy malos, pero este, esto tampoco es que sean dioses, ni Pedro ni David, cuando lo han hecho, falta gente, o faltan pilotos como, como David, o como Pedro en este caso, yo creo que se refiere a eso, ¿no?, y el tío está enfadado, que un niño llegue, ahora de repente, ostras, y, y salga atrás, y llega adelante, del tirón, o sea, eh, lo que no estoy de acuerdo es, que, que bueno, a mí también me, me jodió lo de Pedro, que no pudiera correr, pero bueno, esto así, pero sí que veis la carrera, la de Moto2, súper interesante, y analizo que, Alonso López, después de estar un año parado, que eso lo tenía que mencionar, que también es digno, de que me lo mencione Jaime, después de estar un año parado, eh, y sin montar en moto, entrenando con sus motos propiedad, llegué al campeonato, y estuvo luchando, por ganar la carrera de Moto2, solo Augusto, fue capaz, carácter muy fuerte, fue capaz de ganarle, fue un carrerón, del chaval, eso merece otro vídeo, porque yo quiero que alguien me lo explique, porque yo ahí, bueno, es otro vídeo, pero eso también quiero que alguien me lo explique, porque lo de Aldeguer, de golpe que desaparezca, de mí o joder, cómo ha cambiado aquí el cuento, he leído cosas, pero, a ver, es que como a Manolo y a mí nos pasa, ya te digo yo que el equipo, lo que quisiera, es que quedara uno el primero y otro el segundo, da igual, se atenden, o sea, no es culpa de que ahora la moto de Aldeguer no funcione, y la otra sí, eso es otra vez la cantinela, y no, no es así, seguro, vamos, me juego la vida, el equipo lo que quiere, que sus dos pilotos estén delante, oye, Aldeguer ha estado muchas veces delante, y ahora el chaval Alonso, pues, le ha venido bien este circuito, y lo ha hecho muy bien, vale, a ver, eh, Carlos, eh, no le afecta, todo este, boom, o marketing, o promoción de Jaime a, a Pedro, no le afecta, dices, no, no, por qué, por su manera de ser, como ha dicho Manolo, que es un tío que lo gestiona todo esto, que no le afecta, Pedro, Pedro tiene un carácter especial, ya lo he puesto en un comentario, ¿no? Además, Jaime, bueno, aquí, aquí no, no habla mucho de Pedro, sobre todo de David, lo que ha pasado en Mototel. Esta es de David, pero, esta es de David, porque además yo creo que lo merece, y Jaime, se ve que es muy pasional y tal, Jaime, si nos estás viendo, te repito lo mismo, con cariño, que no, David Muñoz, no, no, es muy fácil, claro, mi madre ve una carrera, ve al chaval, que va a quedar tercero ahí, joder, que tío, es muy rápido, sí, pero, te repito, que David Muñoz viene de los campeonatos, donde, donde estos de karting y tal, acércate un día, que seguro que vas a ver, chavales que flipas como van, o al nuestro, al campeonato de España, te invitamos Manolo y yo, a que eches una jornada allí, a Pedro, continúo, perdón, a Pedro no, no le ha afectado nunca, Nico se ve que lo conoce muy bien, a mí, si te lo estoy diciendo yo, coño, con todo mi respeto. Nico, ha dicho lo del mareo, del mareo de, de aquella fiesta, o de aquel evento, ¿no? El mareo fue una bajada de tensión, porque también es verdad que el chaval, nada más llegar de ganar el campeonato, le hacen en la fiesta muchos compromisos de visita, date cuenta que Puerto Mazarrón, es un pueblecito, o sea, que allí tenía visita, pues, como decía el alcalde, que si el político de turno, que si tal, entonces el chaval, bueno, pues estaba cansado, y le dio una baja de tensión, y a los 15 o 20 minutos se acabó, ya estaba bien, no fue más allá de eso, y presión ninguna, ya te digo, que no le afecta, de hecho yo, me dio mucha pena, porque el tío tenía una ilusión tremenda, en esta carrera, estaba muy contento, y estaba muy motivado, de hecho, él ya calculaba, cuántos puntos me saca el primero, bueno, en broma, o en serio, cuántos puntos, pues me sacan 70, bueno, pues, como valorando, a ver cómo podía estar, cuando llegara, después de la lesión, no, a ver que es capaz de hacer, o si intentar estar delante otra vez, ya, y te he visto otro mensaje, perdona, que estoy aquí, escribiendo a Carlos, pero te he visto otro mensaje, por ahí que has puesto, a ver si lo veo tío, mira, se ha venido la cabeza tío, has puesto otro mensaje, ah sí, muy interesante, que has dicho, habrá que ver, cómo hace Pedro, esta segunda mitad de temporada, lo he puesto porque, cuando he estado, he hablado con él, el chaval tiene unas ganas y una ilusión, ya, ya sabe que puede ganar carreras, porque ya ha ganado una, ha liderado otra, entonces, él, tiene eso, esto que dice Manolo, el aura, no, que solo pocos elegidos tienen en el mundo del deporte, en cualquier deporte lo hay, que es algo que no se puede explicar, que tú estás al lado de él, y te lo transmite, o sea, te lo, ¿sabes? es algo, y él lo tiene, ya está, o yo lo siento así, por mi carácter, Manolo, pensáis todos igual, ¿eh, macho? Nico y yo, contra Carlos, y contra Manolo, ¿eh? Mira, yo creo que lo hemos comentado, cuando yo conocí a Pedro, lo vi en la primera carrera, que cuando estuvo conmigo, la primera carrera, pues creo recordar, que no sé si hizo quinto, sexto y tal, guau, yo vi al chaval, lo vi, no sé, algo me transmitió, y le dije al capitán, ostras, tu hijo va rápido, y dice, bueno, ha quedado el sexto, cuando, cuando en, cuando en la cuna campeones, había 50 inscritos, claro, de 110, digo, ya, ya, ha quedado el sexto, pero va un montón de rápido, este, este lo tiene claro, y mira, se ve que, se ve que ha ido bien. Carlos, el tema de David Muñoz, tú te puedes mojar con David, lo conoces mucho, no, va, como piloto, como piloto, lo he visto, me puedo, no, lo he visto correr mucho, lo he visto entrenar, pero, conozco a la familia, pero bueno, de, 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 de vernos en los karting, y de poco más, ¿sabes? pero, ¿por qué me lo dices? No, por, 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 porque tú con Pedro, siempre ha quedado clara tu postura como piloto, pero como técnico que eres, y una persona que estás en el, en el Campeonato España de SMK, si puedes aportar algo técnico como David, si es realmente como dice Jaime, ¿no? Otro hueso que sube como Pedro, ¿me entiendes? Para verificar lo que dice Jaime. Yo lo, yo lo ratifico, David, yo lo he visto, sí que, sí que te puedo decir que es, a ver cómo te diría, que no es una cosa negativa, solo que lo tiene que controlar, que yo creo que ya lo está controlando, yo lo veía cuando Chico era demasiado impulsivo, la gana, y quizás a lo mejor como Pedro, en alguna vez que se ha precipitado, eh, David yo creo cuando era más pequeño, eso le ha costado, y ahora creo que lo, lo tiene por la mano, eh, a la vista esta vez que él no se corta, entra por donde ve el hueco, y creo que ha controlado, ser tan impulsivo tan pronto, son muchas vueltas, y lo ha demostrado la carrera de ayer, que tengo que decir, que no me gustó nada la carrera en general, tanto que tal, porque, me alegro por David, por supuesto, bueno, me alegro que esté delante, se cayó el pobre, eh, es un descontrol, o sea, una carrera que ves en una curva, 10 tíos ahí, ostras, no sabes quién se va a caer, quién no se va a caer, quién va a tocar al otro, que hubo muchas caídas así, se deben de centrar, mira, David aquí estuvo muy centrado, ¿vale? eh, Guevara también, al pobre Sergio García, que lo tocaron, mala suerte, van todos muy, muy, muy descentrados, en cada curva, lo hicimos desde el año pasado, ¿os acordáis que lo he dicho? En cada curva parece que es la última curva de la última vuelta, tío, si el que va delante tuya es capaz de tirar hacia adelante, vete con él, ya tendrás tiempo de atacarle, pues claro, como tienes 15 tíos detrás, que te metes en la moto, y o pasas o te caes, pues, pues, es mucho descontrol, eso es lo que no me gustó, Manolo, eh, Manolo, ¿le quieres preguntar algo a Carlos tú o no? ¿le quieres comentar algo a Carlos? Es que yo tengo más preguntas, y digo no, y como estoy hablando solo yo, digo, pregúntale algo tú si quieres, o comenta algo, porque yo tengo más preguntas para Carlos, y las más importantes vienen ahora, jajaja, no, no, adelante, adelante, no hay problema, Carlos y yo pensamos muy parecido, ya, ya lo veo, ya, ya lo veo, ya, jajaja, lo que sí, lo que sí, que Manolo, yo se lo he comentado muchas veces a Manolo, eh, yo creo que Jaime es pasional, ¿vale? A veces, acierta, a veces se quevoca, pero oye, como él dice, con la edad que tiene, él puede decir lo que le da la gana, y el que quiera que lo critique, ¿no? Yo, yo, yo pienso así, ¿no? Pero sí que es verdad que, que falta pasión, lo he puesto en un comentario aquí, falta mucha pasión, y sobre todo mucho romanticismo, y yo creo que Jaime nota eso, quiere o quiere ver pilotos así, con la pasión que él tiene, ¿no? Ya es el segundo que critica a Dazón, estos días, Porque, sabes que han quitado un vídeo de Dazón, De Pedro, no sé si te has fijado en eso, pero, no lo vi, yo creo que es la primera vez que un piloto de MotoGP, de los que, vale, hace un vídeo y lo borra de Dazón después, porque fue un vídeo que criticaba, bueno, Pedro hizo una crítica a, a Dazón, no sé si, la influencia de Jaime Alguer Suari, como crítico de los medios y tal, ha hecho que, Pedro también, vaya por esa línea, y le diga a la cara del periodista, oye, a ver si, explica, bueno, narrarán mejor, que era muy aburrido, no sé cómo se lo dijo, pero le dijo la cara del periodista, que narraba la carrera, que era muy aburrido, sus comentarios en la carrera, no sé si eso fue un broma, bueno, pero eso es un poco, eso fue, sí, eso fue, aburrido, tío, no, 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 de los que no sean aburridos, pero digo que, que Pedro se lo diga eso al periodista, que esto es una influencia de Jaime, que es el mensaje que está lanzando Jaime, no, que los periodistas de Dazón está diciendo, que no, que no, no están narrando bien las que tienen que hablar mejor de otros pilotos, Si los medios Actuales hoy en día Desaprovechan Desaprovechan la oportunidad que tienen Primero con Márquez que está ahí por supuesto Y segundo con Pedro Y con la gente como David que están subiendo Si lo desaprovechan para Uparlos y los quieren Meter en el grupo, está haciendo un mal favor Al campeonato Y a estos medios Si la audiencia sigue bajando Al final no irá nadie, las carreras lo perderán ellos mismos Pero Cuando Jaime ha hablado de Ernest Rivera De Jorge Lorenzo Y de No acuerdo el otro Los que están ahí en la tele Vamos No acuerdo Carlos Pérez No, no, no El otro que está El Ricardo Llové Y yo no los he oído Pero entiendo lo que quiere decir Jaime Si seguís Intentando No A lo mejor es que no lo saben Cuidado que tampoco hay que exigirlo a la gente Si no sabe que lo haga O sea Pero si No le damos fuego Al campeonato Con las Los chavales están saliendo A no ser que tengan Instrucciones del campeonato Que es que no me lo puedo creer Que fueran algo así Porque El otro día Y acabo Cuando pasó lo de Lo de Pedro Yo lo estaba Escuchando No sé por qué No lo sé por qué La verdad Pero lo estaba escuchando Lo estaba viendo Y pensé Le ha hecho cinco preguntas Antes de que le dijera nada De hecho cinco preguntas Las cinco preguntas Pregunta lo mismo Con otras palabras Lo mismo Entonces cuando Luego me enteré Que Pedro había dicho Oye tú que estoy muy aburrido Pensé Y tanto Y tanto Me has aburrido Si Manolo Pero Nada Carlos Pero el tema es No sé si El debate No sé si se ha aburrido O no Adazón Eso es otro debate El debate es Si Pedro Es la persona Que tiene que decirle esto A Adazón Vale No Yo no lo he visto Porque ya te digo Yo vi la carrera Han diferido ayer Por la noche Pero yo no he visto Esto que tú dices Y Si es así Es porque Lo creí Oye Si me cogen a mí Pues le digo Otro tipo de cosas Pues a mí Realmente no me gusta Me tengo el razón Porque coño Veo las carreras Y me gusta escucharlas En español Porque puedo poner Otro canal Pero No sé inglés Pero bueno Cada uno Tenemos nuestra Nuestra opinión Y oye Pues si quieres ver las carreras Es lo que hay Pues no me gustan Los comentaristas Y tal Quizás De los que más Me gustan O que más Bueno Por mi forma de ser A lo mejor es Checa Que te dan muchos Informes técnicos Muchas Vale Tiene un poco Pero no Los demás no Nada Y yo entiendo Que quieran Que cuando un piloto Pues destaca Sobre los demás Pues lógicamente Pues tendrán que Hablar de ellos Y intentar Y estar detrás Todo tiene un límite Si Pedro dijo algo Sería porque estaría Ya un poco cansado Sobre todo con el pobre La mala noticia Que tuvo Para volverse Vale No he visto Eso no No he visto La actitud Estuvo Estuvo No sé si era por el cabreo También le puso La cámara seguía Le puso la mano En la cámara Tapó la cámara También No sé si lo viste Estaba una especie Como de Rebotado Estaba rebotado Vale Pues ya te digo Porque Iba con toda la ilusión Y ahora te dice El otro que no Coño Y ahora más Después de lo de Aleix Ahora más ¿No? Entiendo ¿O no? No Si os he escuchado Que bueno También lo he visto Que Aleix Tiene una fractura Y tal Claro Como no hay un criterio A seguir Es decir ¿Por qué Pedro No lo dejaron correr? Oye Si es por tema médico Mi opinión es Que si es peligroso Pues que no salga Pero claro El que te ha dado el alta El viernes anterior Es el que te ha operado Que resulta que la consulta Está al lado de la del Que te dice que no Yo creo que A Manolo le mando a un radio Es decir Esto hay que analizarlo Seriamente Porque no es Si a ti te opera un médico Tú vas Y te das el alta Claro El que te da el alta No es el que me da el alta Mía en la segura social Porque yo tengo fiebre Sabe que Pedro Es piloto Lo ha operado él Y sabe que va a ir a correr Cuando te das el alta Es porque él ve Que no es peligroso Vale Ahora llegas al circuito Y ahora hay otro médico Que trabaja en la consulta Justo de al lado Del que te ha operado Y te dice que el otro Está loco O sea No le dijo eso No le dijo Oye Esto no Esto es una locura Con cualquier pequeña caída Te destrozas la pierna Pues coño Ahora hay que analizar ¿Quién tiene razón? Si la tiene el que no te deja correr Al otro había que pedirle responsabilidad Oye Usted Que este me ha dicho Que me voy a destrozar la pierna Que no creo que sea así Pero bueno Y si este no tiene razón Habría que pedirle Oye Que el otro me ha dado Me ha dado el alta Y usted lo ha negado El otro que pasa Que es muy mal médico O esto como va No sé Estas cosas de médico Que estamos El kúncher El kúncher Tiene mucha más resistencia Que el propio hueso El propio fémor Por lo tanto Eso que se va a destrozar la pierna Se la destroza uno Cuando se cae Pero cuando se cae De cualquier manera ¿Entiendes? El kúncher Si es el kúncher Si tú ha ganado Un kúncher El kúncher El kúncher El fémor Pero dite que Estas son cosas Que no llegaremos Nunca a comprender Y que Y que en mi opinión En mi opinión General En cuanto a lo que pasa En el pado Que es que al piloto En general Al piloto Se le tiene como Un pim pam pum Y que no se tiene en cuenta Ni Lo que representan Las cosas que pasan Para su carrera profesional Para su economía Para su futuro Nada Esto así Porque yo lo digo Y Y no hay respeto Por el piloto No hay respeto Por el piloto Evidentemente En un caso como Márquez y tal Pues ahí ya está miedo No se lo haya respeto Ahí ya está miedo Y fíjate Lo que han hecho En Repito y Valdemoro ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso ha sido Algún día Se tiene que escribir Un libro De toda esa historia De alguien que está dentro Porque de verdad Que es algo Absolutamente insólito Lo que ha sucedido Se ha destrozado La vida de un piloto Desplazada Ya veremos Si se recupera Ojalá se recupere Pero si no Han acabado Con la vida De un piloto Histórico Entonces Si eso pasa Si Si eso pasa Si eso pasa una vez Puede pasar a otras ¿Vale? Dime Dime No Tú date cuenta Claro Que la carrera Es que no la tienes En España Si el médico Que lo ha operado Que yo creo que sabe Algo del tema Que yo No los conozco Ni soy médico Pero Joder Es una eminencia Si el que te ha operado En la revisión De la semana Antes Hubiera visto Dudas Al menos una duda Le hubiera dicho Oye pues tío Mira no viajes Porque posiblemente No puedas correr Bueno pues Pues no lo veo claro No Ahora Uno que sí Que 100% No hay problema Y el otro que no Que te va a destrozar La pierna A mi no me cuadra Yo Lo he comentado Creo con Manolo Yo creo que es más Una lucha de egos Pues yo estoy por encima Tuya Había quien la tiene más larga ¿Sabes? Ya está Creo que yo que ha sido eso Y es una pena Bueno Ha perdido el chaval Y mañana ha pasado Aparece la cosa Diciendo que Todos son Porque hay algo Ahí Porque está pasando Algo ahí dentro ¿No entiendes? No entra plena vez Y algo pasa Hay cero Yo conozco gente Vale Conozco gente Que ya está jubilada Que está fuera Que ha estado Con esa gente Y habla pestes Vale No voy a decir nombres Ni de uno Ni del otro Ni de nadie Pero eso Me quedo alucinado Como diciendo Y a veces Dices pues no Pues pasan todas las profesiones Pues si Es verdad que pasa No con todas las personas Pero si con algunas personas Cuando pasó lo de Márquez Esa persona Que digo Echaba pestes Pestes lo que estaban haciendo ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible otro? Uno de los mejores Que ha estado En los circuitos De los mejores ¿Eh? Y está jubilado ahora A ver Saludo gente del chat Porque perdoname Que estoy muy Está Sergio SergioGP95 JorgeSprinter Universe Vamos al lío Trastor Gracias por los comentarios Carlos Renshaw Te estoy leyendo Te estoy viendo Los tuyos Los tuyos Se ven más ¿Vale? Que eres muy insistente Con tus cosillas A ver Carlos Es que no Lo de Alex Spagnarok ¿Va a provocar Una especie de queja O reacción Por parte de Acosta? ¿O va a pedir explicaciones? ¿Por qué tú Con una fractura Así Y yo No? Yo creo que no No Pedro no es de Pero ya Está concienciado Yo hablé con el capitán Está tranquilo Ya se le ha pasado El mosqueo Que tendría el chaval Pero no No son gente De ese tipo Porque tú crees Que una fractura De este huesito Que está En el talón Ahí dentro Bueno, ahí atrás Y tal Es motivo Para no correr O tú crees Que un piloto Con esta lesión Porque a mí me han dicho Que es una lesión Que no Duele cuando pisas Bueno, le dolía Por la contusión El otro día Yo le cuando pisas Pero que tú puedes Caminar con Bueno Con un Sin apoyar El talón De puntillas Por ejemplo Puedes nadar Puedes ir en bicicleta ¿Sabes? Con el hueso se ha roto No sé si Eso es un motivo Para que un piloto Sea unfit Porque claro No es lo mismo Un piloto De MotoGP Español Que se juega el mundial Con un piloto de Moto2 Que sí Que es conocido Pero que realmente No se lo está jugando Todavía O sea Hay la opción Pero jugársela Es muy atrevido Decir que Se está jugando El mundial Digo yo Yo creo que no es lo mismo Hombre Que no vamos a Por mucho que queramos A Pedro Pero lógicamente La lesión es diferente El Femus Si Aleix Se ha jodido ahí O se ha fisurado Como dice El talón El talón Yo creo que influye poco O nada Sí que será molesto Y que tal Pero bueno No puedes tener una lesión Que te acarree En un futuro De más grave Nada Yo creo que sí Que por qué no va a correr El chaval Si el médico este Pues además Me ha dicho que Ok en una semana Creo No dos semanas Quedan hasta Austria Pues entonces Pues mira Oye Pues perfecto Pedro supongo que Que claro Ahora le digo Le digo al Le digo al capitán Ahora no te vayas A ir al despacho Del que tú Pero ahora te vas Al despacho Del charte Que está ese al lado Por lo menos Para que te lo diga Claro Oye Pues no viajes Pues no viajes O sabes Que no te haga ley Después de la quita Yo les quería llamarlo Antes Yo creo que lo hacen A propósito Porque esto genera Debate Genera que MotoGP Este No En los medios Esto genera Debate Yo creo No ha hecho Propósitos Para que todos Nos encendamos Porque no se entiende Yo no había visto Nunca Un spedmur De ruptura limpia Con un cunche Interno Que después De cuánto tiempo Hace Que se lo hicieron Carlos Que se cayó Ostras Un mes Cinco semanas Más Más de un mes Otra cosa Carlos Que Podía Podía Si no había Si no había infección Ni nada Podía correr Perfectamente Me te lo digo yo Pero es igual Yo no soy un profesional Pero es que Es que Lo he vivido Muchas veces Muchas roturas En mi vida Y por lo tanto Sé lo que es Una rotura de fémur Limpia Con un cunche Interno Te digo Si toca En el campeón Todo el mundo Con el cunche Interno O sea Ningún problema No fastidies Hombre En Austria Se cayó Se cayó En Austria Atropellado Por un piloto italiano Inglés Y hicieron la operación Allí Y al cabo Un mes Estaba corriendo Al Dunnington 500 ¿Te ibas a decir Luis algo? No Quiero acabar Con un tema Vale De Bueno Es que Ya sabes Que yo Bueno Me gusta mucho La información Tío Yo soy un friki De la información Me encanta Y tú sabes Que Bueno El otro día En este vídeo De Agersuari Habla de Honda ¿Vale? Habla de que Honda Está detrás de Pedro En Dazón Ricard Lluvé También ha dicho Lo que yo dije Hace unos días También O sea Lo mismo Más o menos Que Llamaron para LCR Y tal O sea Que Que está el tema Ahí ¿No? Que Honda Está detrás de Pedro Y yo te pregunto ¿Cómo está el tema? Pues de verdad Luis De verdad Que no Yo no sé nada Porque además Yo creo que Bueno Yo cuando hablo Con el capitán Que hablé Llevo un buen rato No hablamos De eso Y además Yo creo que Ni él mismo Cuando Cuando O sea Joder Para eso está El manager Que es un crack Que supongo Que cuando haya algo De verdad Serio Firme O algo Para sí Para no Para esto Para los rumores Y tal Pues claro Si el manager Este tuviera que llamar A padre Pedro Cada vez que hay un rumor Pues estaría todo el día Con el teléfono en la mano Tampoco van a ¿Sabes? Entonces yo creo que Son rumores Claro Que estarán hablando Sus cosas Y tal Pero claro Que trabaje el manager Que para eso Es el manager Que al padre Le llamarán Cuando haya algo De verdad Importante Que comunicar Y además A mí Hablamos Pero que No he hablado Ni la verdad Es que no sé nada Ahora mismo Lo que hemos hablado Pues oye Que putada Que no pudo correr Que tal Y bueno Lo del médico Y cosas nuestras ¿No? Yo creo que Creo que en todo Este asunto De De Mir Y yo creo que Es evidente Que Que ASRC Quiere tener a Pedro Pero en todo este asunto Lo que realmente Está Parando la situación No permite Que Que se cierre Nada Es la La posible Negociación Que estén Manteniendo Con Repsol Que todos sabemos Que si quieren Marciales Lo quieren dejar Y esto Evidentemente Si no hay Un sustituto Inmediato Por parte De Petronas Por ejemplo Pues puede Puede Cambiar Mucho las cosas Porque no olvidemos Que Repsol Está pagando 20 millones De euros Al año ¿Vale? Perder un patrocinador Así Hasta para Onda Es importante Importantísimo Y entonces Tienen que calcular Los presupuestos Del año que viene Evidentemente Están hablando Con Repsol Para ver Hacia dónde va Y Buscando una alternativa Así que las cosas Están feas Evidentemente Petronas Sería un gran patrocinador Más importante Que Repsol Pero Mientras no lo tengan Filmado Pues también No sé si van a poder Comprometerse A pagar ciertas Cantidades A pilotos Si a lo mejor H2C No tiene Ese ingreso Aprovecho Para saludar A Jorge González GP Hola Jorge ¿Qué tal? Bienvenido a Twitch Gracias por entrar Y saludos A todo el equipo De Motor Race Nation Y en especial A Lucio Que veo Que voy siguiendo Con VChat 500 Que siempre está Pondiendo su información Que nada Que vuelva pronto A Twitch Que lo echamos de menos Y que te vamos Viendo tú también ¿Vale? Carlos Te pregunto Más cosas La lesión de Pedro Esta espera larga Puede ser Podría ser Que Manolo ha dicho Que es por los Repsol Yo a veces Penso Repsol Onda Si se va Repsol Quizá Un contrato millonario Del market Te diría Vale Pero el de Pedro Con las cifras Que se están diciendo Por allí Quizá no le Falta tanto Repsol Bueno Es mi opinión Vale Pero la lesión Si que me preocupa A mi tío Un equipo De De este nivel No puede fichar Un piloto Que está En esta condición Física Ahora mismo Puede ser Que eso se Esté dilatando Esta decisión De Honda A ver Cómo está Pedro Que de momento Fue mal Porque no hubo Fit ¿Vale? Entonces Imagínate Que ese doctor De Dalfit Se cae Se hace daño Y entramos En una espiral Mar Marquez De mala gestión De querer correr Demasiado ¿Vale? No sé si Esto también ha sido Un poco Desde Dorna ¿No? Oye tíos Que con Marquez Hemos estado así A este tío Vamos a cuidarlo más Que se recupere bien Que lo queremos Muy bien Muchos años Darle el Amfit Que se ponga bien Onda espera Y tal Es una manera Muy loca De pensar esto Que es cierto que No lo sé La verdad Yo no No lo sé Lo que sí te digo Claro que la gente Ha opinado Bueno He visto en alguna Es que el chaval Iba cojeando No se puede mover A ver Eso lo he hecho yo Eso lo he hecho yo Dos cosas Antes que se olvide Claro Él va cojeando Pues yo le pregunté Digo Oye tío Dice no A ver Que no es porque me duela Dice Si en ningún momento A mí me ha dolido La lesión El tema es que Como ha estado Tiempo parado El clavo este Que dice el Manolo Que no sé Cómo se llama Manolo ahora Que Cuncher Cuncher Tienen que cortar Por la cadera Que está justo Por encima del glúteo Total Una flipada Y dos agujeritos En la pierna Para meter No sé qué tornello Claro Y eso te debilita La musculatura Entonces Tocan Por lo visto Me dijo Un músculo O lo que sea Que cuando se debilita Es el que regula Que la cadera Vaya derecha Una pierna Con otra Por eso Va andando Así un poco Como Está un poco raro Pero que no es porque Tenga nada Molestias Ni nada Y después Se están diciendo Tantas cosas O sea Yo he escuchado Que además Te lo he preguntado a ti Luis Que no sé Quien lo ha dicho Que le habían pedido A Onda 27 millones de euros Eso Eso lo dijo Eso quien lo dijo Tío Yo se lo he dicho Tío de coña Yo se lo he dicho Yo cuando Cuando me lo comentaron Pues me lo comentaron No te digo quien Y me dice Me dice a la persona Dile que por 25 Lo hacemos ahora mismo Y que le regalamos Joder que lo ha dicho Y no 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 Se me sabe que había sido yo Dijo Dile que por 25 Sí Y dos paus Zúñiga Le dijo Digo A mí dos de puta madre ¿Sabes? Pero yo No sé Una burrada Hombre que claro No Yo Tengo mis informaciones Tú sabes que yo Me busco la vida A veces Y tengo mis informaciones Y ya está ¿Eh? ¿El qué? ¿Quién lo dijo? No lo sé No A los 27 Yo no Yo obviamente No lo dije Es una locura Eso Yo hablé de otras cifras Que está en otro Vídeo Y no quiero Ahora Aquí ya Te quiero Porque tienes El compromiso ¿Vale? Yo siempre he dicho Hablar de Hablar de dinero No tiene sentido Pero oye Ojalá el chaval Cuando tenga que llegar Le llegue un contrato Que ya tiene Un muy buen contrato Que ya quisieran Más de uno Que le lleguen Y siga su carrera deportiva Lo importante Para mí Es Lo de siempre Oye Y volviendo al tema Que el tío es un crack Y que Y que están muy confiados Yo Yo flipé Tío Después de estar un mes parado El ansia Que tiene las ganas Que tenía de llegar Y que está muy confiado Que se ha visto delante Y va a estar delante O va a intentar Pero tocó moto No tocó moto Antes de Oye Que no hay que esconderse Que Valentino Rossi Se pegó Estaba En plan de recuperación Y antes de ir a Que le dicen el fit A Motorland La última lesión Estuvo rodando Con las cámaras De una R6 En Misano Que no pasa nada O sea Eso de rodar En moto Pues hace lo que te dé la gana O sea Que no Sabes Lo dijo el ricardo Yo ve que le costaba Que había probado Una moto Y tal Bueno Pues si el chaval La probó Pues lo hizo bien Vamos ¿Sabes? En lo que está claro Que la revisión Esta que tuvo el viernes Fue bastante bien Bueno Y esto ha sido Yo creo que Una Bueno Una cosa que hay que olvidar Que el otro médico Te diga que no Que yo creo Que si hubiera habido Por parte del equipo Un poco de presión A lo mejor Lo hubieran dicho Que sí Pero para qué forzar Oye Ya no te vas a poner A malas con el médico Yo creo que Bueno Pedro sobre todo No son gente así De forzar Ni nada El equipo Pues A lo mejor Intentó hacer algo Pero no Dijeron Si lo han dicho ellos Pues se calmaron Y para la siguiente Que no hay prisa Lo importante Es que no haya prisa Vale Última Manolo Y ya os dejo Porque está Nico Valls Ya calentando motores Aquí en su canal Vamos a hacerle el raid a Nico He dicho una cosa Al principio Carlos De Del juego de la silla Si no la pillas tú Oye que puede venir Este tipo de atrás Y pillar la silla de onda Eso Estáis ahí En Prevengan Oye vamos a pillarla Que como es el DT Pone la marxera de este En onda Hay que pillar en la silla Primero tío Que si no Hay otro ya que viene por atrás Porque Hager Suari decía No Cada 10 años Sale un piloto De estos ¿No? Márquez O 8 o 10 años Ahora sale Ha sido cada 2 Según él Entonces claro Entonces esto ya Es más complicado Jaime Si me escuchas Y me gustaría conocerte Estás totalmente equivocado Como Pedro Se lo dije yo al padre Y me río Y me río Cuando se lo dije Fue hace muchos años Como Pedro Sale uno cada 100 años O sea Así que lo dije yo En mi opinión Oye yo puedo estar loco Está bien Está bien Está bien Oye y nada pues Nada Era esto solo Lo de David Creo que vas a comentar Lo de David Lo de KTM Si si Lo de KTM He visto esta adhesivo Y tal Oye Sabéis algo por ahí Que ha firmado Que ha firmado Cuenta a cuenta No tengo ni idea Porque es la verdad Pero Es que no hay que ser Tampoco un listo Para el chaval De nada más llegar Al campeonato Que viene de De la Red Bull Rockies Que lo ha hecho muy bien Y ahora Las carreras que está haciendo Pues KTM Tontos no son Tontos del top O que habrán Habrá Pero Un acuerdo Supongo No pasa A donde iba yo Es que Los contratos de KTM Sabes que están Como muy de moda No por lo tema De Raúl No Claro Un chico 16 años No sé si es una familia Multimillionaria Humilde No tengo ni idea Pero Que no Que cuidado Con KTM Son gente Trabajadora Es de sencilla Y Pues Y José Luis Ha hecho un trabajo Ahí bueno Y Y al final Es el que ha podido Ayudar al chaval A llegar hasta aquí No Que Yo Me consta Porque sí que lo he ido viendo Cardoso ha hecho Hay un trabajo Importante Y Oye Ha tenido suerte Y el chaval Ha llegado ahí Vale vale No No Digo Para que vayas con cuidado Con esos contratos Que Raúl Mira como está Raúl Con el contratito Que firmó Está el tío Jodido Jodido Pues yo digo Que KTM Tiene que mejorar Muchas cosas Últimamente Yo aposté Por KTM Para Pedro Que realmente Por como va todo No es una mala opción Yo le dije Quédate en KTM En aquel momento En Moto3 Pero viendo como está yendo La cosa Igual hay que cambiar De opinión No lo sé Y por los contratos Y por la moto también De MotoGP Que eso ya es otro debate Vale Pero bueno Mira quien te iba a decir A ti Que las Aprilia Hace tres años Y mira Donde están Quien te dice a ti Que KTM Que es una fábrica importante El año que viene No de un paso al frente En MotoGP Me refiero Y estén delante Esto Es muy complicado Para nosotros Que somos aquí Simple aficionado Sin más No mira onda ¿Sabes? O sea que Ir a onda ahora Es como Exactamente Bueno Maralo Carlos Gracias por Por meter Por entrar al vídeo Y Maralo Gracias por la paciencia Que te ha avisado rápido Porque tenía Mono de vídeo Y con todo esto Y Tranquila Tranquila Gracias tío Hemos estado un poco Dos horitas Pero bueno Pero está Está guay Está guay Muy bien Muy bien Pues nada Muchas gracias a todos Y Os dejo Yo me quedo Un abrazo Y hasta la próxima Me quedo a ver Cuatro mensajes Y luego hago el raid Vale Vosotros podéis salir Y yo me quedo aquí Un rato A contestar Algunos mensajes De acuerdo Muy bien Venga Maralo Gracias Te veo pronto Maralo Venga Adiós Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.